¡Aplausos! Y gracias al grupo, a mi padrino, que Nico es mi padrino, por la invitación. Yo no sé cómo no se cansan a veces de que uno les miente la madre, ¿no? Sí, ya saben a lo que viene, ¿no? Pero es agradable, ¿no? Este cierre de esta semana, de un grupo que yo quiero mucho, aquí milité algunos años, y pues para mí este grupo significa muchas cosas para mí. El ver ahorita a tanta gente, venían a ver al rojo, yo lo sé, pero ya se van a tener que chingar y se van a quedar aquí. Y este tema, la primera vez que yo compartí este tema, yo no sabía cuál era el octavo defecto, porque, pues en los rezanderos te dicen que nada más son siete. Y entonces, investigando y preguntando, pues obviamente cuando me enteré el nombre de ese defecto, pues no me agradó. No me agradó porque la ingratitud es el peor defecto que puede tener el ser humano. Y el peor defecto que nos ha llevado muchas de las veces a aislarnos, porque la ingratitud dice que es cuando una persona está llena de egocentrismo y que no es capaz de agradecer a alguna otra cosa, y mucho menos a la gente que en algún momento nos ayudó. Y entonces, putas, si hablamos de ser ingratos, yo creo que todos los seres humanos hemos sido ingratos durante toda nuestra maldita vida. Toda nuestra pinche vida hemos sido ingratos. Incluso desde que estábamos con la pinche familia, y nosotros somos expertos, los pinches rezanderos, en estar echándole la culpa a todo mundo y sobre todo a los papás. Es que mi papá es culero, es que mi mamá es pendeja, y es que mi mamá era gachona, y es que mi mamá era sumisa, y es que mi papá era un pinche alcohólico, y era un puto drogadicto. Cuando no alcanzamos a ver que esos drogadictos, esos pendejos o esa pinche condenserada de la vieja, pues fue la que nos tiene el día de hoy aquí, porque si hubiera sido verga, nos mata. Si hubiera sido chingona, nos aborta. Si realmente hubiera sido tan culera, pues nos hubiera matado. Como hacemos muchas, ¿no? Muchas, muchas lo hacemos. Cuando no nos gusta la pinche responsabilidad, pues es más fácil matar al puto chamaco. Yo maté a mi hijo cuando tenía cuatro meses de embarazo. Y cuando a mí me dijeron, eres una pinche asesina, en el primer grupo que yo estuve, en mi primera escritura, pues obviamente no me agradó que me dijeran, usted es una pinche asesina, pero no se le puede llamar de otra puta manera. Bueno, ni las perras hacen eso. Ni las perras hacen eso. Las perras tienen a sus hijos y los defienden a capa y espada. Pero las pinches viejas somos unas culeras. Somos unas pinches ojetes. Si no, pues qué putas madres estaríamos haciendo en un grupo, a esta puta hora escuchando una pinche junta, güey, ¿no? Si fuéramos bien a toda madre, pues estaríamos ahorita en casa preparándole unos pinches, este, panecitos con mantequilla y azúcar al pendejo ese que dices que amas un madral, ¿no? Estaríamos haciendo chocolate de ese de la abuelita, cabrón, ¿no? Así, batiéndolo así, poca madre. Estarías en baby door, a punto de cogerte a tu chingadera, ¿no? Así paseándote delante de él para que se le antoje el pinche bizcocho, ¿no? Que se va a comer. Pero de alguna manera no sabemos vivir. Cuesta mucho pinche trabajo vivir. Mucho pinche trabajo. Y entonces, cuando yo empiezo a ver y analizar desde qué momento empiezo a ser ingrata, yo empiezo a ser ingrata desde que mi madre, ella se iba a trabajar todo el maldito día, tenía tres trabajos, trabajaba mañana, tarde y noche, madrugada, y su puta madre, güey. Yo siempre esperaba, porque dentro de Alcohólicos Anónimos, ustedes me enseñaron a odiar a mi madre. Ustedes me enseñaron a odiar a mi madre. Yo estaba bien consciente, porque eso se lo debo a mi abuela. Mi abuela siempre dijo, tu madre está trabajando para darte lo mejor. Y yo siempre me quedé con la idea de que mi madre trabajaba para darme lo mejor, porque mi abuela se empeñó que nunca odiara a mi madre. El problema que yo tenía es que, como mi madre nunca estaba, pues obviamente llegó un momento en que yo ya no le decía mamá, yo ya le decía Alicia, ¿no? Ya no era así el que eres mi mamá, o sea, era Alicia, porque mi mamá para mí era mi abuela, la que siempre estuvo conmigo. Mi padre, te amo mi vida. Mi padre, pues tampoco estuvo conmigo. Mi padre, bueno, más bien mi madre, abandona a mi padre antes de que yo naciera, porque mi padre es un gran alcohólico y es un gran drogadicto hasta el día de hoy. Y en esos ayeres, pues mi papá andaba en el movimiento del 68, era porro, fue a dar al lecumberrio el pendejo, ¿no? Ahí andaba persiguiendo el poder y el prestigio. Y entonces mi mamá, cuando se da cuenta de esa situación, pues lo manda a chingar a su madre. Mi mamá sabía lo que quería y ella sabía que no quería estar con un pinche drogadicto. O sea, mi madre no está tan loca. Mi madre es neuroticona, es así, neuroticona, la culera, porque ya después ya se volvió a casa. Y entonces, pues obviamente en casa estaban mis abuelos, estaba mi tío. Y a la casa llega al año mi primo Adolfo, que siempre consideré a mi primo Adolfo como si fuera mi hermano. Nosotros lo fuimos a rescatar de casa de mi tía. Mi tía en esos ayeres vivía con Marcos, que Marcos no es padre de... Ay, bueno, no vayan a subir este. Capaz de que mi hermano se entera del pedo, mi hermano ni sabe, ¿no? Mi hermano no es hijo de Marcos, él es hijo de otra persona. Y entonces, como Marcos sabía que no era su hijo, le dio una pinche vida de perros. Y cuando nosotros vamos a rescatar a mi primo, pues nos rescatamos de una pinche... de un baño, todo encuerado y mojado, porque era la manera en que Marcos educaba a mi primo. Y entonces mi madre le dice a mi tía, ¿sabes qué? Me lo voy a llevar. Y entonces para mí fue un putazo. O sea, yo era la única, yo soy hija única de mi mamá. Y entonces imagínate que llegue un culero que ni de tu familia es, porque yo así lo pensaba, y que llegue a invadir todo lo que piensas que es para ti. Porque los pinches chamacos somos egocéntricos. O sea, pensamos nada más en nosotros. Somos egoístas, somos egóticos. Pensamos en nosotros, queremos todo para nosotros. Y obviamente, pues yo era la reina de la casa, güey. O sea, mis abuelos se dedicaban a darme absolutamente todo. Y llega Adolfo, y pues valió verga. Se empiezan a repartir las caricias. Pero mi abuela tenía un pedo. Mi abuela de siempre decía, mira Ale, si yo me inclino más a Adolfo, es porque tú tienes mamá. Y Adolfo no tiene ni papá, y no tiene mamá. Y yo dije, ¿y a mí qué? Eso a mí me vale verga. O sea, ¿por qué te tengo que compartir? Imagínate, mi madre se iba a trabajar, y luego la que tenía que estar a mi cargo, que era mi abuela, pues obviamente también se hace a un lado para tener una pinche preferencia por Adolfo. Y entonces yo estaba emputada, emputada. Y desde ese pinche momento dije, que chingue a toda su puta madre, pinche vieja loca. O sea, la ingratitud. Mi abuela se dedicó toda su pinche vida a atenderme, a cuidarme, a darme de comer. Y en ese pinche momento yo no me di cuenta. Yo nada más vi lo que a mí me convino, que ella me estaba haciendo un puto lado para que toda su pinche atención se centraran en la pinche vida de mi primo, cabrón. Pues lo odiaba al pinche chamaco. Yo tenía cinco años, él tenía un año, y puta, yo quería siempre darle en la madre. Le picaba los ojos, le jalaba el cabello, le apelizcaba, y cada que chillaba llegaba mi abuela. ¿Qué le pasó? No sé. No sé ni por qué está llorando. ¿No? Entonces ahí me doy cuenta que a los cinco años yo empecé a ser ingrata con mi propia familia. Y nada más, qué pendejada. O sea, a la persona que me dio de tragar le mordí la mano. Y entonces empieza la puta venganza, güey. Me empiezo a aislar de mi familia, así como lo dice el café, ya te los he compartido. Yo no tuve el pinche divorcio espiritual a la edad de ocho años, como lo marca ahí. Yo lo tuve desde antes, desde antes. Yo me separé de mi familia, yo me divorcié de la puta familia. Empecé a odiar a la abuela, empecé a odiar a mi... ¡Oh, cabrón! Yo quería la puta atención para mí y cuando una pinche vieja egoísta, egocéntrica y mamona como yo te hablas con un chingo, güey. Pues no le agrada. No le agrada que le quiten lo que siente ella que es de ella, cabrón. Así como las putas viejas cuando te aferran a un pendejo. ¡Ay, ya es mi hijo! ¿No? Es para mí. Anda, sácate a la verga pinche vieja loca. ¿No? Fíjate, no te das cuenta que lo compartes con otra pinche idiota. ¿No? Ahí andas de pinche compartida en el anonimato. ¿No? Porque eso sí es anonimato, güey. ¿No? Y entonces, este... Obviamente voy creciendo. Y ese egoísmo, esa ingratitud, ese odio que empiezo yo a acrecentar. Porque nadie me dijo que odiara. Nadie me dijo que odiara. Yo empecé a odiar porque a mí me convenía odiar. Nos conviene ser puleros. Nos conviene ser ojete. Porque dice ahí el desglose de ingratitud que es una persona que jamás va a aceptar que los otros hicieron algo por él. Jamás, güey. Jamás vas a aceptar que tu familia chueca derecha dada la verga, güey, hizo algo por ti. Te dio de tragarte, me dio de estudiar, güey. Bueno, fíjate cómo la pinche familia es tan chingona. Te dejó solo para que hicieras tus malditos huevos al gusto y todavía te emputas, pendejo. Porque si realmente tu pinche familia hubiera estado contigo, ninguno de nosotros hubiéramos estado aquí. La familia, puta, si hubiera estado con nosotros, la madre hubiera estado con nosotros, seríamos buenos, lindos, cariñosos, atentos. Bueno, hubieras hasta terminado la escuela pinche mediocre, hijo de tu puta madre, güey. No te hubieras casado con el pendejo que te casaste, te hubieras casado con uno como así el de tus pinches malditos sueños, güey. Así como en el cuento de la cenicienta, un pinche príncipe azul así porque a su puta madre no te casaste con el más pendejo, el más pendejo. Y luego llegas a un grupo por ese pendejo, ¿no? Y luego estás en el grupo y estás chingando la madre. Primero querías que este culero llegara al grupo por pinche borracho y ya que está de pinche grupo por puto borracho, ya no quieres que venga al grupo pinche vieja loca, ¿no? Y ya lo empiezas a chingar y por qué vas y por qué estás y por qué no, ahorita que escuchaba al rojo, ¿no? Y por qué no llegas a la casa, nunca va a llegar porque no quiere estar contigo. Desgraciadamente porque no quiere estar contigo. Lo disfrazamos de servicio poca madre porque somos alcohólicos no pendejos. Ay, y es que tengo servicio, no sárcate a la verga, güey, usted no quiere estar en su casa, hijo de su puta madre, güey. Es más pinche fácil el reconocimiento de la gente en estar buscando el reconocimiento de la puta familia. Puta, tus pinches reijados, te dan gracias porque le salvaste la vida y tu vieja dice ojalá se mueres hijo de toda su puta madre, ¿no? Y entonces ahí nace mi pinche ingratitud. O sea, yo era una persona sumamente ingrata, güey, porque no había humildad. Yo no conocía la... Bueno, si me costó un pedo conocer la puta humildad dentro de los pinches grupos, ¿tú crees que sin grupo iba a saber lo que era la puta humildad? Pues no, güey. Dice la humildad que hay que reconocer lo malo, pero también lo bueno de cada uno de nosotros, anteponiendo solamente lo bueno de los demás seres humanos. Y pareciera que dice lo contrario. Nada más ve todas las cosas buenas que tú haces y ve todo lo malo de los demás. Porque eso es lo que hace el pinche ser humano, güey. Está chingue, chingue, juzgue, juzgue y critique y critique, hijo, como si tu vida fuera muy pinche ejemplar, hijo de tu puta madre. Se te olvida que eres un pinche alcohólico, bueno, pan y vergas, una pinche vieja loca, cabrón. Que envidias lo que quisieras tener, que envidias lo que a lo mejor las otras están haciendo pero se atreven a decir y tú no te atreves a decir porque te da un chingo de vergüenza aceptar que eres putilla. ¿No? No lo quieres aceptar porque pensamos que las putillas son las que cobran. Y sí, tienen razón, a veces cuando dicen que soy bien puta, no, no mames, güey. Mira, si fueras puta, hija de tu puta madre, tendrías un carrazo del año, pendeja. Tus hijos estarían en escuela de paga, hija de tu puta madre. Tendrías una pinche mansión porque a su pinche madre, güey, escogerías a quién cogerte. Puta, tú le echas humildad a ver quién te hace el pavo. Ahí le he hecho humildad, compañero, ¿no? Hasta la promoción llega, ¿no? Hoy estoy al dos por uno, ¿no? Pague uno y chíngueme dos, ¿no? Bueno, pero estábamos con los chamacos. Y entonces, obviamente voy creciendo y mi pinche egoísmo me hace querer tener, pertenecer, dice la literatura. Me urgía a pertenecer a algo, me urgía a pertenecer a alguien, porque yo no pertenecía a mi familia, o sea, no tenía familia. Luego a veces escucho a los alcohólicos, es que vengo a recuperar mi familia, ¿cuál hijo de tu puta madre? Si no tienes ni vergas, vives con una pinche vieja loca, nada más, cabrón, vives con unos hijos que ni quieres, hijo de tu puta madre, ¿cuál familia, pendejo? ¿Cuál? Si no tiene familia, idiota, nada más tiene unos güeyes con los que llega a su casa y le raja bien toda su puta madre, pero no son su familia, no los aman, no los respetan, güey, nada más le tienen un putero de miedo porque saben cómo se ponen de pinches locos, ¿cuál familia? Y entonces, pues yo no tenía familia, y el hecho de no tener familia te hace aferrarte a tener una puta familia, güey, o sea, en tu pinche cabezota está registrado tener una mendiga familia, güey, o sea, no importa con quién sea, nada más que digas, es mi familia, a las putas viejas, ¿cómo les pesa cuando se cansa, que cuando se firmen su pinche acta de depunción, las culeras, que digan, soy Alejandra Sierra de... puta madre, no, no, déjame agüita, café, o sea, su voluntad, se hace aferrarte pertenecer a algo o a alguien, necesitas ese pinche estado de pertenencia porque nunca lo hemos tenido, porque sabemos, para empezar, que no somos hijos deseados, porque lo sabemos, lo sabemos, somos hijos no deseados, somos un pinche chiripazo, una puta violación, una así, una vengancita de la mamá, o sea, algo güey, pero no fuimos hijos planeados, no fuimos hijos deseados, cabrón, porque si realmente lo hubiéramos sido nuestra pinche familia, la mamá o el papá nos hubiera tratado por su puta madre, y nos trataron con la punta del pie, a mí no me golpearon, no hizo falta, a mí no me ofendieron, no hizo falta, la ignorancia, el, no es ignorancia, pues sí, el que mi madre me ignorara, fue más que suficiente, para estar buscando la pinche aceptación en todo mundo, cabrón, estar buscando a quién pertenecer, güey, o sea, mi mamá llegaba a veces a casa, pero pues como si ni llegara, como si ni llegara, y luego llegaba a Briaga, dada la verga, venía de estar con un güey, porque me presentó un chingo de papás, ya se iba a casar, quién sabe cuántas viejas, veces la vieja se iba a casar, cabrón, y yo emputada, porque sentía que si se casaba me iban a quitar lo poquito que a mí me daba, y entonces empecé a chingar, y no te cases, y no te vayas a casar, y como yo soy teatrera, hijo de su puta madre, así como un chingo de vieja, de esas pendejas que para todos se quieren cortar las venas las hijas de su puta madre, ¿no? Nada más para llamar la puta atención, cabrón, y entonces yo piense que hay una parte de mi vida en la que yo no me acuerdo, yo me acuerdo que me tomé un chingo de pastillas y de ahí valió verga, yo no me acuerdo de más, y yo me vuelvo a acordar cuando estoy en el cuarto nuevamente, y me dice mi mamá venimos del hospital, te hicieron un puto lavado porque te iba a cargar tu puta madre, y tenía yo 12 años, cabrón, y esa parte de mi vida tan putos malditos inventarios no ha salido, güey, no ha salido, imagínate que putazo ha de haber sido que se quedó puta madre enterrado, tengo 19 inventarios y no encuentro esa madre, y entonces pues voy creciendo y el peor error de mi madre darme dinero, así como tanta vieja hija de su puta madre cuando no sabe dar amor da dinero la culera, tanto pinche padre hijo de su puta madre pendejo que piensa que ser buen padre es comprarle buenos tenis, buenos celulares, buenos juegos y su puta madre, pareciera que ese es ser un buen padre y ser una pinche buena madre, y el peor error de mi madre porque pagaba culpas, hoy lo sé, en su momento yo no sabía que mi madre pagaba culpas, yo sé que mi madre pagaba culpas, por eso me daba absolutamente todo, yo no necesitaba pedirle, ella llegaba y me daba, me daba, me daba todo, zapatitos de todos los colores, pantaloncitos de todos los colores, dos veces al año me iba a juarear la pinche vieja, y entonces cuando tú sabes que puedes manipular a una pinche vieja socotroca de ralaverga con dinero, puta madre, te haces experto, cabrón, experto, y es que necesito comprar un libro, y ahí está la pinche vieja loca, tú toma, cómpratelo, yo no quería comprar el libro, yo quería drogar a mi hijo de su puta madre, yo quería comprar amistades, yo quería comprar compañía, yo quería comprar droga y alcohol para que no se fueran, lo que más me envergaba era estar sola, cabrón, sola, me emputaba estar sola, güey, porque yo sí sabía lo que era la puta soledad, a mí nadie me madrió, a mí en mi puta vida, mi madre me puso en la madre, mi abuelo, ah, pero mi abuelita era una pasada de verga, de verga, güey, tenía un pinche cinturón así en la puertita de la cocina, así en un clavito, y cada que nos portábamos mal, nos daba unas verguizas de mi abuela con el pinche maldito cinturón, pero chulo, pero qué bueno, fíjate, si no me hubiera dado en la madre, si así fui alcohólica y drogadicta, si no me hubieran dado en mi puta madre, no sé qué hubiera sido, cabrón, pero era la puta rebeldía, era la pinche puta rebeldía, yo quería rebelarme ante qué no sabía, en ese momento yo no sabía, pero yo quería mentarle su puta madre a todo mundo, cabrón, me madreaba con todo mundo, güey, yo no estaba en paz, no había tranquilidad, cabrón, no había ninguna pinche gratitud hacia nadie, güey, yo veía el pinche esfuerzo que hacía mi madre para pagarme las mejores escuelas y a mí me valía retear taberga, güey, retear taberga, pues salí de la pinche vocacional, güey, porque salí de la vocacional, y le dije, y le dije, mamá, ya no quiero estudiar, fíjate, así bien chingona, yo dije, esto le va a doler a mi mamá, con esto le voy a dar en su puta madre, porque la vez que llego y le dije, me acaban de meter a los separos por andar de ratera, robando joyería, me dijo, para la otra, cuídate, yo en ese momento quería que me partiera mi puta madre, dije, ahorita me va a dar un vergazo y por lo menos voy a decir, me le importo, güey, no, para la otra te cuidas, yo dije, bueno, de qué manera, pues voy a hacer que le duela, pues le voy a decir, ya no voy a estudiar, cabrón, ya está la pendeja, güey, no, ya después tuve que estudiar a güey, pero en ese momento mi pinche venganza, mi manera de estar chingando, güey, mi puta ingratitud de ver como mi madre se partía a su puta madre en tres trabajos para darme lo mejor, me cegó a tal pinche grado de querer dañar a mi propia madre, güey, bueno, un día le quise poner en su puta madre, güey, porque me dijo neurótica, y le dije, neurótica, yo estás bien pendeja, güey, la pinche neurótica eres tu hija de tu puta madre, y en eso me quiere soltar un madrazo que le agarro la pinche mano y el pinche madrazo se lo iba a soltar yo, y a quién le dice, a quién le dices, güey, cuando la pinche sociedad te dice que debes de amar a tus padres sobre todas las cosas, cuando la pinche religión te dice que los tienes que amar sobre todas las cosas, y que los tienes que respetar, ¿a quién se lo dices, güey?, porque desde ese momento empieza una pinche separación poca madre con Dios, cabrón, ya no quieres saber nada de Dios, porque Dios no te ha cumplido tus putos antojos, porque Dios no te ha dado lo que tú siempre le has pedido, güey, y yo no le pedí una puta familia, güey, yo me sentaba en un pinche banco, así en la pinche esquina de mi cuarto, estaba la ventana, me sentaba ahí en la pinche esquina y yo le decía, si existes, no me dejes amanecer, yo no le dije, quiero a mi familia, regreses, no la verga, güey, yo le dije, si existes, no quiero amanecer, tenía once años, y desde los once años yo me quería morir, güey, morir, y no porque me maltrataran, no porque no tuviera que comer, no porque no me compraran ni vergas, güey, no, porque a veces la puta enfermedad no es porque no te compraron o no te dieron, sino la manera en cómo viviste, güey, y a mí no me gustaba estar sola, me envergaba estar sola, pero te vas acostumbrando a estar solo, güey, porque dice ahí que te haces antisocial a través de tu pinche maldita ingratitud, porque ya nadie se te quiere acercar, y te empiezas a aislar porque sabes que no cabes en ningún pinche maldito lado, porque sabes que dañas, güey, porque sabes que exiges a las demás personas que te den lo que a ti te hace falta, hijo de su puta madre, lo que nadie te dio, nadie te lo dio, tú no sabes lo que es un puto abrazo, yo no sabía abrazar, yo no sabía besar, cabrón, en mi casa no se estilaban esas mamadas, eran cursilerías, a mí me ha costado un pedo, así cuando ando con mis rejados, yo hubo un momento en que digo, sáquense a la verga todos, déjenme en paz, hijo de su puta, no me les tengo que escapar estos putos, así de me voy solo a un compartimiento, sáquense a la verga todos, no quiero ir con todos ustedes, ¿no? porque me gusta estar sola, te acostumbras a estar sola, pero necesitas estar con alguien, necesitas estar con alguien, güey, tuve muchos novios, no puta madre, yo fui novia hasta su puta madre, de manita sudada, güey, porque yo traía muy metido que nada más las putas cogían y yo no quería ser puta, y entonces, pues yo era de manita sudada, tenía yo vieja 19 años y todavía no me estrenaban, imagínate, por eso le doy rienda, suelta el defecto, chingue a su madre, como debe de, y entonces, yo tenía a Jorjito, a mi novio, iba a ser el pinche cumpleaños de Jorjito, y entonces dije, ¿qué le doy a este puto? ¿qué le doy de regal? y no, ya sabes, la pinche amiguita de, pues cógetelo, ¿qué? ¿y eso qué? fíjate, ¿no? pregunta, ¿y eso qué? ¿no? no, fíjate, drogadita y alcohólica, no había cogido madrina, no, son chingaderas, qué poca madre, ¿no? no le digo a la amiga, ¿y eso qué fue? no, pues es de poca madre, vas a ver así como estrellas, como juegos pirotécnicos, güey, no, no, no mames, güey, ¿no? entonces ahí voy con el Jorjito, y le dije, pues mira, no tengo lana, hijo de tu puta madre, pero pues, va, y el Jorjito se me queda viendo y me dice, ¿en serio? a juego, güey, ¿no? en unas putas escaleras, hijo de su puta madre, pinches, juegos pirotécnicos valieron, yo no vino, ni madre, güey, yo no sentí ni madres, un pinche dolorzazo de su pinche puta madre, un pinche sangradero cabrón, y que me empuso, y que me resiento, y que chingas toda tu puta madre, güey, o sea, yo en buena onda vengo a coger contigo, y tú me das con tus mamadas, ¿no? ni estrellas, ni nada, hijo de tu puta, ni maripositas en el pinche entómago, pendejo, ¿no? y entonces, pues como estaba bien emputada con el Jorge, no, yo quería un alcohólico, yo quería un alcohólico, en mi vida, ¿sabes por qué quería un alcohólico? porque mi abuelo era un gran alcohólico, pero mi abuelo cuando estaba pedo, era el hombre más cariñoso de este maldito planeta, hijo de su puta madre, mi madre me enseñó que el dinero valía, güey, yo no quería estar sola, o sea, una pinche combinación, pero poca su puta madre en mi pinche cerebro, güey, y entonces yo dije, este puto es cariñosón, es buena onda, pero si lo emborracho, pues va a ser como mi abuelo, va a ser mejor, y entonces le dije, vamos a brindar, y que lo pongo bien pedo, güey, ¿no? y entonces la fórmula funcionó, al principio esa fórmula funcionó, y el Jorjito era todísima madre, nada más que el Jorjito era pendejo, de esos pendejos deshuevados, que luego hay en los grupos, va, que puta madre, les dices, aquí te quedas, ya está, ahorita vengo, y ahí está, y ponte a hacer el quehacer, sí mi amor, ¿no? y ponte a lavar los tracos, ya están en putis, hasta ponen alabanzos, para sentirse en la hacienda los pendejos, ¿no? para que no se sientan tan mal, ¿no? y entonces puta, yo dije, no, este pendejo, no más va a liberar, ¿no? yo me iba a los bailes en la calle, no, yo soy de la changa, güey, del cóndor, los pinches bailes así, poca su puta madre en la calle, así chingón, y le decía al pendejo del Jorge, va a tocar el pinche cóndor, güey, al rato nos vemos, y mientras, ¿qué hago? pues aquí se queda, hijo de su puta madre, ahí está una pinche botella, chinguesela, pendejo, y entonces ya llegaba a las dos, tres de la mañana, y el rojito chupi chupi, y ahora decía, ya váyase a la verde, hijo de su puta, sí, ya le está bien, y se iba, se iba, otra de mis putas fijaciones, y te las digo, porque después vas a saber por qué, otra de mis pinches fijaciones, es que mi abuelo, era fanático de Mario Almada, y nos llevaba a las pinches películas de Mario Almada, de los de la Camellia La Tejana, y del pinche Valentín Trujillo, y su puta madre, que el carro rojo, y los tigres del norte, figuraban en mi casa, poca su puta madre, güey, o sea, yo quería un príncipeazo, sí, a huevo, a huevo, mira, mi padre, no se me adelante, ¿no? Traía yo locura, güey, locura, drogada, alcoholizada, ¿no? porque uno cuando se droga y se alcoholiza, pues empiezas a hacer tú, y entonces, pues, mando a la, ah, pero para esto, me encuentro a Roberto, el padre de mis hijos, y cuando lo veo, veo al pinche Roberto en un Cadillac vino, dije, no mames, dije, ay, qué guapo estás, puto, ¿no? Sí, pues veía yo el carro, güey, ¿no? Y entonces me acerco, y el pinche Roberto estaba borracho, yo dije, dos puntos a su favor, viene varo, y está borracho, ¿no? alcohólico, y luego me dice, tengo puestos en tepito, dije, narcotraficante, ¿no? O sea, nunca me lo dijo, pero todo lo que yo traía en mi cerebro, cuando traes tantas mamadas en el cerebro, el cerebro te habla, y aparte te hace cambiar lo que dicen los demás, y pones pinches palabras que ni siquiera te dijeron, ¿no? Pero tú asumes que te las dijeron, así como las pinches viejas pendejas cuando le preguntan, ¿me amas? Y el otro güey se te queda viendo así de, ajá, ay, qué bonitas palabras, o sea, nunca te dijo pinche vieja pendeja que te amaba, o sea, tú asumiste que el otro idiota te dijo te amo pendeja, porque tú eres una puta necesidad que traes en el pinche cerebro que alguien te diga te amo porque nadie te lo ha dicho, y entonces yo dije, no mames, narcotraficantes, guíate la puta luz, narcotraficantes, con bar hijo de su puta madre, borracho cabrón, ¿no? Y entonces vivimos nuestro idilio de amor, así reglamentario tres meses donde los pinches mentirosos hijos de todas sus pinche puta asquerosa perra madre, güey, ¿no? Se comportan como si fueran de adedera, ¿no? No, hasta caballerosos son los perros, ¿no? Te abren el pinche carro que después vi que no era de él, ya me confesó que no era tu pinche carro, después ya me di cuenta que no tenía puestos en Tepito, que él trabajaba en un puesto en Tepito, que era una cosa completamente diferente, güey, y entonces, pues mi pinche desilusión empieza a llegar, pero ya me había enganchado, porque yo seguía creyendo, porque a las pendejas nos seguimos aferrando, a que las personas son como mi pinche cerebro pensó y registró que eran, güey, y ya estaba más ensartada, cogíamos de poca, no unos pinches encerrones en el hotel, nunca vi tampoco estrellitas, güey, pero nos encerrábamos en el pinche puto hotel, güey, le cobriago el hijo de su puta madre, pues no sabía ni dónde meterle el perro, ¿no? Se portó buena onda, y ¿sabes qué hice? Mandé a la verga a mi familia por él, mi madre siempre me dijo, no te cases con él, ya ven que las madres tienen ese pinche instinto, así que te dicen, no te cases con ese hijo de su puta madre, es huevón, es mentiroso, es manipulador, es controlador, es celoso, es bueno pa' ni madres, no tiene nada, el puto perro maldito, güey, y tú sales con tu mamá de, pero yo lo amo, con mi amor lo voy a cambiar, es así porque no está conmigo, pero nada más que vivamos juntos, que tengamos toda nuestra familia, los 20 hijos que él quiere, todo va a ser diferente, voy a tener una puta familia, me aferré a tener una pinche familia, y entonces le di una patada en el culo a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, a mi abuela, a mi abuelo, a todos cabrón, por ir persiguiendo un pinche sueño, de la puta infancia, la pinche maldita ingratitud, vives de un maldito puto pasado, porque no eres capaz de vivir tu maldito presente, porque no te agrada hijo de su puta madre, sigues anhelando lo que no tienes cabrón, quisieras tenerlo, pero que crees, no lo tienes wey, no lo tienes, no es la familia feliz, yo no me quería casar con ese perro, yo no quería casarme con el pendejo ese, porque me da unas berguizas de novio, cuando me da el primer cachetado, por celo, otro bergazo, no mames, si se acuerdan que le dije que mi mamá no me golpeó, ¿verdad? cuando este pendejo me da el primer cachetadón, dije a huevo, a este wey si le importa, hijo de su puta madre, a este wey si le intereso, por eso es celoso, cabrón, y entonces maquillas, maquillas por a su puta madre, lo que estas viviendo wey, porque le tienes un chingo de miedo, a la maldita soledad, hijo de su puta madre, y entonces empiezas a engrandecer, los pinches, los poquitas, poquitas virtudes que tiene un perro wey, y los pinches defectos, se te olvidan, y así era yo de pendeja, y entonces cuando mi madre me decía, ven a comer, pero no le decía el por qué, porque ese perro no me dejaba salir de la casa wey, le encerraba así con pinche llave, y me decía, no va a ver a su mamá, hija de su puta madre wey, y no iba a ver a mi mamá, la que me dio la vida wey, la que estuvo conmigo cabrón, la que trabajó para darme lo mejor, me valió retear esta verga, así como un maldito pinche alcohólico, le vale verga a su familia cabrón, y así te vale verga a la familia, por un pinche pedazo de verga, hija de toda tu puta madre wey, bueno, si te valen verga a tus hijos, pinche perra wey, pues más tu mamá, más tu mamá, luego te dicen en doble A, que es culera, dice si ah huevo es culera, si no como justificas tanta mamada que haces, si no como justificas toda la pinche ingratitud que tienes wey, a la gente que te dio la vida, hija de tu puta madre wey, porque si le algo le admiro a esa señora cabrón, que a pesar de todo, me tuvo hijo de su puta madre wey, me tuvo a los 17 años cabrón, pero yo nunca empecé a ver, lo que ella hacía por mi hijo de su puta madre wey, me caso con este perro, después de haber matado a mi hijo, pues me valió verga, piensas que dándole un pinche chamaco, un hijo de su puta madre, se va a quedar contigo, ya estás abriendo las pinches patas, hijos, 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 y de todos modos el pendejo se va, con hijos y sin hijos, y es más, te deja sola hijo de su puta madre, y tú de la pendeja wey, tres, cuatro hijos, cinco, y luego de diferente papá, hija de tu puta madre wey, dejé de ver a mi familia, me encerré en mi pinche jaulita de oro cabrón, porque después tuvimos un chingo de varo, y en mi pinche cabeza yo decía, no mames wey, ¿a poco le voy a dejar la mesa puesta a otra hija de su puta madre? No, ni madres wey, aunque este wey me den la madre, pero puta madre, o sea esta pinche lana es para mí wey, es para mis hijos cabrón, y aparte mi abuela me dio la perla, tiene capillitas, pero tú eres la catedral, ya estás como pendeja wey, agarrando las pinches perlas de la familia, y me quedaba con el pinche pensamiento de que a este wey no le voy a dejar la mesa puesta a otra hija de toda su puta madre, ahora nos chingamos los dos wey, los dos wey, si no quiere, ahora me vale verga, ahora me quede hijo de tu puta madre cabrón, ingratitud conmigo, porque no hay cosa más culera que ser ingrato hasta contigo mismo cabrón, y eres tan ingrato contigo mismo que no te valora, eres tan ingrata contigo mismo que permites que un hijo de su puta madre te someta, te sobaje, te viole, te insulte wey, haga mierda tu pinche autoestima cabrón, te de unas pinches verguitas chulas, y salgas con tu mamá, es que es el padre de mis hijos, ni modo que lo dejes, y es que como le voy a poner un padrastro a mis hijos, y tus hijos viendo como te parten bien toda tu puta madre, y luego quieres que tu hija no salga igual de pendeja que tu, ven a mi mamá, luego se consigue un igualito a su papá, y está chingando a su puta madre en los grupos, padrino que hago, ya no puedes hacer nada, eso lo hubieras hecho hace un chingo de tiempo, ahora aguante la verga hija de su puta madre wey, ahora aguante la verga cabrón, porque su hija es así, porque usted nunca hizo nada por usted hija de su puta madre wey, por eso su pinche chamaca anda de brazos en brazos, anda de putilla, anda de putilla, se vive una puta locura de la verga wey, de la verga, vivir con un pinche asqueroso borracho wey, un puto asqueroso borracho, borracho, que le va de verga wey, que no entiende que tiene familia, que no entiende que tiene hijos cabrón, que le gusta gastarse el dinero de los pañales y de la leche con las putillas wey, con sus pinches amigos cabrón, o sea le vale retearte a verga, porque no quería esa familia, por eso le vale verga, una persona que te ama, hace hasta lo imposible para que ella y su familia, estén de poca madre wey, pues ese wey no quería estar conmigo, se casó conmigo porque estaba embarazada, nada más wey, no porque yo fuera el amor de su vida, ni él tampoco era el amor de mi vida cabrón, nada más nos tuvimos que, casarme nomás mi mamá, luego puta, como yo quería ser cenicienta, hijo de su puta madre wey, yo soñaba que me iban a pedir la man, y te quieres casar conmigo, y el anillo, y su puta madre, y este pendejo llegó y dijo, mi familia te va a pedir a los, dentro de ocho días, si nos vamos a casar, hoy entiendo que si él me hubiera dicho, te quieres casar conmigo, le hubiera dicho, no sácate a la verde, hijo de tu puta madre, pero cuando no tienes carácter, cuando quieres decir que sí, y siempre dices que no, y cuando quieres decir que no, y sales con tu mamada de que sí wey, cuando no eres una pinche vieja de huevos, cabrón, de decisiones, hijo de su puta madre, cuando no se tiene dignidad, cabrón, cuando la tienes hecha a pedazos, haces lo que no quieres hacer, pensando que estás haciendo lo correcto, y vas en contra de ti, vas en contra de tus putos pensamientos, vas en contra de lo que quieres ser, porque querer complacer a los demás, güey, y tu puta pinche vida de la verga, pensando que ese güey me iba a dar la familia que andaba buscando, cabrón, ah, porque traía otro putazo, en mi casa se estilaban las películas de Libertad Lamarque, de Sara García, de su puta madre, ya ven que las familias son chingonas, había una puta familia que, digo, película que como me caí en la verga, güey, pero ahí es la que creo que más vi, cuando los hijos se van, hijo de su puta madre, güey, la pinche vieja, chilla y chilla en la mesa, y tenía un putero de hijos, y el pinche güey así mandón, hijo de su puta madre, y la familia era del puto, la puta, el ratero, el borracho, y su pin, el buena onda, y la chingada, yo quería una familia de esas, así, todos en la pinche mesa, todos tragando, todos porque a su puta madre, y el pinche güey del solerro decía, ¿cómo está? ¿no? Si yo quería un papá, sí, y entonces como no lo tuve, yo dije, este puta, pues me va a dar la pinche familia, así vamos a comer, nunca comimos juntos, hijo de su puta madre, güey, nunca cabrón, ese pendejo nunca se apareció en la casa, se aparecía después de tres, cuatro días, de andar bien cogido, bien bebido, y bien drogado, el hijo de su puta madre, güey, y entonces ya llegaba, a que me chingara el servicio, y si no me lo chingaba, me ponían una putiza, entonces muy buena voluntad, pues tenía que chingarme el puto servicio, que no quería, y mamame la verga, y yo dije, híjole, sí, vete con la otra culera, porque así somos, yo no soy puta, deberías de irte con esa hija de su puta madre, no te hizo el pinche servicio bien, y cuando se van con la puta, ahí estás chillando, hija de su puta madre, tú lo avientas, tú le estás chinguichi, y vete con la otra, ¿no? y vete con la otra, y el día que se van con la otra, ya valió verga, güey, ya no te gustó, te dieron en tu puta madre, en el ego, pinche vieja loca, primero lo quieres tener ahí, lo tienes ahí, lo mandas a chingar a su madre, y ya se va a chingar a su madre, y está ese pinche chilloncita, ¿qué hago padrino? para que regrese, ¿no? ya no hagas nada, güey, ya deja que se vaya a la verga, deja que sea feliz, ya no es feliz contigo, no te has dado cuenta, pinche vieja loca, que ya no quiere estar contigo, ya no quiere, mira, antes llegaba a comer, ya no llega a comer, antes te mandaba mensaje todo el puto día, hoy le vales verga, hoy le mandas un whatsapp, antes te los contestaba, hasta muñequitos, así, de por mi hijo, de su cum, de esos que le salen el puto corazón, cabrón, hoy ya te dejen listo, mendigas palomitas azules, han venido a desmadrar, toda la pinche maldita existencia, antes estaban en grises, y no sabía si lo leyó, no lo leyó, no era como están azules, ya valiste verdad, ¿no? empiezas a enloquecer, güey, y entonces, pues aguanté cinco años así, y llegamos a un grupo, a un grupo de cuarto y quinto, donde hablaban, de gratitud, donde hablaban, de agradecimiento, donde hablaban, de que no había que traicionar, es cabrón, y le compras la idea, a los pinches de alcohólicos, ya somos buenos, todos somos buenos, ya todos creemos en Dios, bueno, hasta nos agarramos de la mano, para una maldita cadena, y por eso, ya te abrazas, a tu peor enemigo, güey, y le dices todavía, que Dios te bendiga, ya le ganas compañero, ¿no? fíjate cómo fui tan perversa, güey, nosotros nos vamos a la experiencia, y al año, mandé a mi amante, a la experiencia, así de, póngase bien, ¿no? póngase bien, y entonces, yo abrazando, fíjate, güey, yo abrazando a su esposa, en el grupo, así de, compañera, que Dios te bendiga, ay, por mi puta madre, güey, porque así somos, somos de culeras, pero no cualquiera lo dice, hijo de su puta madre, güey, somos unas pinches malditas, perversas, güey, pues si no me agradó, que me dijera el puto del padrino, deja la madre, ya chinga tu madre, dejo el alcohol, dejo las drogas, es más, deja, dejo de fumar, hijo de tu puta, la amante, dejo de fumar, y a 20 años y medio, sin fumar, madrina, y entonces, yo escuchaba a mi padrino, y que la gratitud, y que hay que regresar la dádiva, y que mira, tú fuiste culera, pero tu mamá también, en la pinche experiencia, se empeñaron, se empeñaron, hasta que me lo metieron, hasta el maldito tuétano, que mi madre era culera, y me la creí, me dijeron, tu padre es un ojete, y me lo creí, y como día, qué pasilla, tenías que hasta fingir, que lloras, ya ves, que le juegas a la mamada, wey, ¿no? Ya estás balconeando, tu pinche historial, así poca madre, wey, no, así como que medio chilla, así como que le haces al bendejo, y su puta madre, y se trataba de gritar más, ¿no? Y así como casi, casi de, yo, yo paso en la de resentimiento, para ponerlos mal, ¿no? Y entonces, todas esas cosas, me hicieron asumir, que mi madre era culera, entonces imagínate, si yo pensaba, que era culera, pues ahora, me la creí más, pues me lo decían, los alcohólicos, los de tiempo, los que me llevaban, ventaja, wey, los que decían, que le hallaban, los que decían, que sabían, hijo de su puta madre, hoy entiendo, que no sabían, ni vergas, wey, que nada más hicieron, lo que ellos pensaron, que era lo correcto, pero nunca entendieron, que lo correcto, para ellos, era lo incorrecto, para mi hijo, de su puta madre, y piensas, que cuando das algo, es para todos, no chinga a tu madre, esto es una fábrica, de chalecos, dicen ustedes, pónganse los que quieran, hijos de su puta madre, wey, pero no toda la pinche palabra, ni la pinche literatura, le cabe a todos, te identificarás con algo, pero con otra cosa, no, y ahí era huevo, aceptar, que eras un hija, de toda tu puta madre, era huevo, aceptar, que los habían violado, y yo decía, pero por qué, te tengo que decir, que me violaron, hijo de tu pinche madre, wey, me violó este puto, pero a mi nadie, me violó de niña, o sea, por qué te aferras, cabrón, porque para todo, el pinche alcohólico, dice, es que te violaron, y es que te violaron, pero no mames, wey, mira, si me hubieran violado, estaría feliz, hijo de tu puta madre, no me ves la cara, de frustración, pendejo, de mal cogida, te hablas con un chingo, wey, no entiendes, que te estoy diciendo, que soy neurótica, pinche perra, no, no estás escuchando, pendejo, que estoy mal cogida, aparte, este pendejo, es pito chico, eyaculador, precoz, y pendejo, para coger, mira, el pito corto, se le perdona, no, 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 se habla a su avario, el eyaculador, precoz, se le perdona, pero que seas pendejo, para coger, no tiene perdón de Dios, no, no mames, y luego aparte, los pinches grupillos, te dicen, tu cuerpo es un templo de Dios, y como tal, lo tienes que cuidar, cero mamadas, cero oposición, cero infidelidad, de a misionero, ¿y eso qué es? ¿no? sí, pues te sabes, el 69, el chivito al precipicio, ¿no? de a perrito, de a misionero, yo dije, no mames, yo digo, mi padre, ¿y eso? pusele arriba de ti, dije, puta verga, güey, dije, va, va, todo se lo compras al alcohólico, güey, mira, tú vas con una pinche necesidad impresionante, de que alguien te aliviane tu pedo, güey, tú vas con una pinche necesidad, que alguien te diga todo va a estar bien, cabrón, usted no se preocupe, acaba de llegar al pinche lugar más verga, y aquí le vamos a solucionar sus pedos, güey, aquí vamos a hacer que ese hijo de su puta madre, deje de beber, vamos a hacer que ese pendejo se dé cuenta que usted es el amor de su vida, cabrón, vamos a ayudar a la hija de su puta madre, a recuperar una puta familia, güey, tú vienes con una puta necesidad de que alguien te diga todo va a estar bien, güey, y al principio te la crees, y veo con esa mamada de, vengo en mi nube rosa, pero como no lees, te quedas con la pinche idea, que después de cada experiencia, tienes una nube rosa, no mames, parece ese pinche caballito, que traía su pinche nube negra, y siempre le llueve al hijo de puta, así estás, güey, pero tú, puta, tu pinche necesidad, la hace ver rosa, la literatura si habla de la nube rosa, pero dice, y lo habla en el tema del ego, de Harry Tebow, dice, la nube rosa, la puedes obtener a través de practicar el programa y quedarte dentro de un grupo, vas a tener una pinche nube rosa, a través de la permanencia, güey, pero los pinches alcohólicos le hallan a todo, y dicen que la nube rosa es después de que escribes, no, güey, hay una liberación emocional, donde tu pinche necesidad, te hace pedir perdón a todo mundo, por el momento, por lo que estás viviendo, pero a los ocho días, la pinche nube rosa, chingó a su madre, y vuelve a ser el mismo, mierda, llora más frustrado, imputado y encabronado, porque ya no bebe, porque ya no se droga, porque se da cuenta que usted se anestesiaba, para aguantar a la pinche gorda que tiene al lado, hijo de toda su puta madre, güey, para darte cuenta que el tamal mal amarrado, que está ahí al lado tuyo, güey, ¿no? te tienes que engañar para sobrevivir, pues ¿a poco crees que ya gratis bebemos? para anestesiar, güey, así decirle a tu pinche Mr. High, cálmate, relájate, hay que aparentar que puta ya somos alcohólicos recuperados, ya tenemos una escritura, güey, mira, prepárate para ser guía espiritual, para ser coordinador de hacienda, puto, usted relajes hijo de su pinche madre, acuérdese que esto es de máscaras, puto, acuérdese que esto es de fingir, que se llama la alegría de fingir, ah no, ¿verdad? pero pues así le tienes que fingir que estás de poca tu puta madre, güey, ¿no? y manos de primera, y entonces pues yo les compré todas esas, güey, todas esas, me dijeron que era lucuriosa, yo dije, no mames, este puto me dice que soy puta, pero mi madre me había dicho tan culero, lucuriosa, y te tratas de aplicar, y tratas de hacer agradecido, güey, agradecido, y empiezas a hacer la pinche limpieza en tu pinche local congal hijos de puta, ¿no? sí, porque esto es un congal, putas, putas, rateros, y el resto hijo de su puta madre, güey, con mote de padrino, pinche etiqueta de padrote, digo perdón de padrino, ¿no? pinches viejas con el mote de madrina, ¿no? aunque sea de bautizo, pero dicen que son madrinas, las culeras, andan dando perlas, perlas y perlas, y apadrinan a todo mundo, y sus hijos les valen, perlas, no eres capaz de dedicarle cinco minutos a tus hijos, ah, pero a tus traijados, no mames, güey, horas y horas, y horas, y horas, y hasta les das tu teléfono, y mi teléfono es 24 horas, lo que se te ofrezca, ¿no? y tus hijos te hablan, oh, qué chingada madre quieres, güey, que no ves que estoy en la junta, no ves que estoy, desde el guía espiritual, hijo de tu puta madre, tú con tus mamadas, bueno, tu pinche vieja, te habla y te dice, pendejo, se te olvidó dejarme el gasto, Dios nos va a proveer, sí, porque le juegas al mamón, al creyente, güey, no, 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 ya te sientes parido por los huevos de Dios, hijo de tu puta madre, ya sientes que me has agua bendita, culero, ya todo se lo quieres dejar a Dios, pinche idiota, que Dios sobre, que Dios nos ayude, te entrego mi vida y mi voluntad, señora, hijo de tu puta madre, mi voluntad tienes, pendejo, tu voluntad la sigue teniendo tu chingada vieja, güey, o al revés, tu voluntad la sigue teniendo un pendejo en sus manos, bueno, esa idiota te dice, ¿cómo te vistas? Y quítate ese pantaloncito, porque está muy apretado, y quítate esa blusita, porque como que estás enseñando mucho, y peínate de otra manera, porque pareces piruja, y quítate el rojo puta de los hicos, porque pareces puta, oh, que su puta madre, güey, y así andas buscando una puta en la calle, perro, en tu casa no quieres una puta, pero la andas buscando afuera, hijo de toda tu puta madre, güey, pinche incongruente pasado de verga, bueno, dejas a tu vieja por tu ahijada, pendejo, pendejo, y te sientes bien verga, esto es la recuperación, chinga tu madre, güey, chinga toda tu puta madre, que quiere recuperación, a través de una manguera espiritual, ¿no? Puras mamadas que aprende uno, puras mamadas, güey, porque aquí vienes a aprender lo que te hizo falta, ya fuera a aprender, güey, aquí vienes a escuchar los historiales, y dices, ay no mam, ¿a poco se puede hacer eso? Y vájense a padrinas con ese puto, a ver padrino, le echo humildad, es que no he entendido, ¿no? A practicar hijo de tu puta madre, que porque lo dijo el padrino, chinga tu madre, güey, ¿no? Así lo dijo, ya ve padrino, dígame, ¿cómo le hace usted para tener a su esposa y tener a su amante en el grupo y que nadie se dé cuenta? Padrino, ¿cómo le hace para robar y disfrazarlo de que es séptima extraordinaria? Y entonces, compañeros, pues se vive una pinche locura, inconsciente, porque tú quieres hacer todo lo que dicen los demás, pero vas en contra de todo lo que quieres hacer tú. Y es bien culero ir en contra, porque aparte te quitan tu personalidad, los alcohólicos. Te quieren cambiar tanto y tú te la quieres creer tanto que empiezas a cambiar tu propia esencia. Y por ahí dicen que la libertad no es hacer lo que usted quiere, la libertad es hacer lo que usted necesita hacer, hijo de su puta madre, güey. ya te sientes libre porque ya cambiaste a tu chingadera de 50 por 2 de a 25. Ya quitaste tu pinche piedra de tropiezo, ¿no? Creo que no. Y entonces tú pasa un año y ese güey recae, porque los alcohólicos no me dijeron que los pendejos que están en los grupos sin practicar mi madre tienden a recaer tarde que temprano. Los que nada más vienen a acumular horas de vuelo pero no horas de trabajo tienden a recaer. Los que están dentro de los grupos pero no dentro del programa tienden a recaer. Y hay unos que no recaen pero viven de su puta madre. De su puta madre. Con una pinche lucha interna en lo que tengo y en lo que quiero. Lo que tengo que hacer y lo que yo quiero hacer, güey. Y entonces lo disfrazas atrás de que es que estoy enfermo. Sí, hijo de su puta madre ¿y cuándo va a empezar a practicar, culero? Es que apenas voy en el primer inventario. ¿y cuándo va a practicar aunque sea el primer paso, hijo de su puta madre? ¿Cuándo se va a derrotar, güey? ¿Cuándo? Pero obviamente la derrota nada más era el alcohol y la droga era lo que te decía porque antes llegaba puro pinche alcohólico alcohólico hoy ya llega cada pinche cascajo a los grupos hijas de su puta madre que enfermas emocional que neurótica que adictas a la verga adictas a un hombre ¿no? No mames, güey no nada más a uno, güey ya un chingo acá en tu cerebro eres adicta a un chingo aquí pero estás frustrada porque nada más tienes uno hija de tu puta madre, güey porque tú quisieras así todas tus pinches fantasías llevarlas a cabo, güey a cabo bueno, estás en los grupos así como los putos caballos cuando les ponen esa madre para que no volteen así porque tú, güey apenas volteas ¿a quién volteas a ver hija de tu puta madre? A nadie, mi amor nada más tengo ojos para ti a la verdad, güey ¿no? Pinche frustrada che vieja de la verga pero que es que son madrinas y hasta graban los compartimientos ¡A mi papá! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡A mi papá! Me quiero de amadre ¿no? Y entonces pues al año de calle este hijo de su pinche madre y me resiento con los alcohólicos porque yo no alcanzaba a entender que esta era una enfermedad personal que los alcohólicos no tienen que nada que ver en la recuperación de otro así sea el alcohólico más culero el más ojete así sea el más pinche deshonesto usted si realmente quiere recuperación no lo hace porque usted acaba de entender que lo que está haciendo está mal hijo de su puta madre pero siempre justificamos a través de la pinche ingratitud güey porque la gente que te extendió la mano por muy ojete que sea se la extendió en el momento que tú necesitabas güey que el más culero te apadrinó se desveló por ti cabrón estuvo al pinche servicio güey hubo gente que te llevó al baño cabrón bueno no te la sacudieron porque la autonomía decía que no te sirvieron café güey te dieron de tragar cabrón pensaron en ti güey bueno hasta tantos culeros que ni creen en Dios hicieron una pinche oración por ti para que salieras bien ojete pero no la hicieron bien por eso saliste torcito torcido como el cheto torcido como el cheto torcido como el cheto güey ¿no? y entonces me empiezo a resentir porque dije estos culeros no me cumplieron lo que me dijeron o sea se pasaron de verga güey era una puta mentira lo que me dijeron estos putos pinches alcohólicos arrepentidos de mierda güey porque eso es lo que decimos pero aquí porque tienes tan pocos tus putos huevos güey que no eres capaz de decirlo es más fácil apuñalar por la espalda cabrón es más fácil irte como las pinches chachas güey por las puertas de atrás hijo de tu puta madre güey pensando que todos tienen la culpa y que tú eres el buenito del cuento pinche perro maldito y ahora resulta que todos son culeros menos tú que todos se pasaron de verga menos tú mira porque llevas un año de hacerte pendejo en un grupo ya mereces ser líder de un grupo anda sácate a la verga güey ya fíjate pinche maldita enfermedad muy culera y entonces me empiezo a pelear con los alcohólicos hijos de su puta madre pinches mentiros me decían dale calma vale en verga güey ¿no? siempre renuente siempre en putano pues ma ahora sin beber y sin drogarme y con el mismo pendejo al lado bueno ma todavía hubiera cambiado al pinche idiota por lo menos por lo menos cambiar de puta enfermedad la misma y ahora sin coger no hijo de su puta madre güey peor 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 santito ¿no? luego la vez que cogíamos de a misionero y ese pendejo en lo que le entraba a la verga ya se venía y decía no mames ni una peliculita aunque sea para chingarme yo sola nada laza cabrón ¿no? pinche frustrada emputada madrina a mis hijados los traían berguiza y deje el hija de su puta madre güey y ahí lo dejaban y yo me les quedaba bien y decía no mames porque ellas si pueden hacer lo que yo quiero hacer y yo no hijo de su puta madre güey porque con ganas de decirle ¿quién me apadrinó? ¿pa qué me apadrinó? y me dijeron ay quédese güey ay quédese y empezaron las madrizas otra vez y empezaron las infidelidades otra vez y me empezó a sobajar y humillar otra vez güey iba con mi padrino y le decía ¿qué hago? ¿qué hago? dos pendejos para una discusión no sea la segunda no se pase de verga güey usted ya está recuperada es madrina culera chíngase una taza de café hija de su puta madre ahora haga una pinche maldita oración y todo va a estar bien ojete ¿y ahí me tienen como pendeja traje y traje el café? padre nuestro y padre nuestro y padre nuestro y el padre nuestro nomás le valió verga hijo de su puta madre nunca volteó sus pinches ojos misericordiosos o sea mi vida cabrón y me empecé a emputar con Dios dije tú vales verga porque cuando en un grupo te prometen o piensas que así debe de ser porque tú te crees lo que tú quieres tú escuchas lo que tú quieres y cuando piensas que las cosas no son como tú quieres al primer pendejo que le echas la culpa es a Dios porque ya te dijeron los alcohólicos que no hay responsables que ya no hay culpables que tú eres el responsable y entonces como no hay otro pendejo pues adiós bueno hasta le dedicas escrituras chinga tu madre y porque a mí si soy guerrero y soy servidor cabrón y vengo a todas hijo de su puta y nunca falto y hasta coordinado bueno soy espiritual hijo de su puta madre y te pasas bien de verga güey ¿no? ingratitud con un güey que ni siquiera la culpa tenía es más ni lo conocía yo tuve que engañar a mi padrino y decirle que había Dios en la pinche hojita blanca pinche hojita mamona güey ¿viste? a huevos a huevos no había visto ni madres güey ni madres cabrón pero como tú quieres pertenecer o sea tú tienes que decirle a la bola de pendejos que están ahí lo que ellos quieren escuchar ¿ya perdonó? ya amas ¿verdad? puras mentiras ¿ya crees en Dios? bueno sabes con tu mamá va a ver soy de soy de Ricardo ¿no? soy ridículo hijo de su puta ahí tienen al pobre pendejo Cristi Gris soy libre sobre el amor ¿libre de qué hijo de toda tu puta madre? ¿libre de qué? si hubieras estado libre de tu pasado ¿por qué no vuelves a repetir hijo de toda tu pinche madre güey? si realmente te hubieras liberado de tus putos defectos cabrón no serías tan pasado de verga como lo eres el día de hoy pincho jete o sea ¿libre de qué? si después de que se acabó la cadena de despedida fue a la pinche fogata y se trajo todas sus malditas hojas pinche perro bueno y como es metiche se trajo hasta la de los compañeros hijo de tu puta madre ¿no? porque empiezas a juzgar y a criticar güey ya nada te parece nada te parece ya quieres que todos hablen bonito es que deberías de ser ejemplo ejemplo de qué hijo de tu puta madre güey usted preocúpese de ser ejemplo de su casa perro ¿qué te está chingando la madre? ay es que hablas bien feo pues si hablo bien feo pero tú vives reculero hijo de tu puta madre güey ¿qué tiene que ver que uno hable feo? mejor dime qué te partió tu puta madre y en qué te identificaste pinche perro maldito ¿qué le dolió? ¿qué pinche callo pisé hijo de su puta madre güey? ay ya habla el reculero ¿y a poco esas son las madrinas? ah chinga tu madre güey yo por lo menos me subo hijo de tu tú ni te subes perro pinche vieja ¿cómo andas madrina? bien ¿se quiere apadrinar? solo por hoy ¿que quiere subir a la tribuna? no gracias estoy de poca madre vivo en solo por hoy las 24 ah chinga tu madre güey comunícaselo a tu cara pinche perra maldita ¿estás imputada? o sea ¿yo qué culpa tengo que no te hayan cogido pinche perra a ver y tener que aguantar tus jetas pinche idiota vienes a poner mal al personal te contagia esa mamada bueno ya no sabes si la culera de al lado está oliendo mierda o tú estás mal hijo de su puta madre luego con eso de que lo que te choca te checa no mames no pues a mí sí me cogieron güey y volteas a ver esta culera y dices cambia tu cara por lo menos finge hija de tu puta madre ahorita te pido un plátano te lo meto pero hazlo hazlo hija de tu pinche madre güey hasta me metes en depresión culera yo también que venía hija de tu puta madre güey no mi pinche muerta fresca luego acabo de ir a guanajuato a ver a tus comargues hija de tu puta madre se mumia fresca culera güey seca hija de tu puta madre no te han regado la plantita cojas no quiere coger cojas el hija de su pinche madre no sea pendeja no sea pendeja güey mame de la verga así chingón güey pa que diga cámara va no ponte de perrito como sea no salgas con tu mamada de no soy puta usted es puta y es pendeja güey usted coge por zapatos y por gasto hija de toda su puta madre güey y se las viene a dar de santa chinga tu madre güey chinga usted a su madre güey mejor acepte ching me lo tuve que coger no me gustó pero si no no me daban gasto hijo de su puta madre o si no me daban en la madre güey es más honesto si o no estás a medio palo y acá y verdad que me vas a comprar los zapatos su madre su madre va 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 haz algo por tu vida güey mira en verdad si fuera si tuvieras tantita capacidad güey tantita si te quitaras tantas pendejadas de tu pinche cerebro güey por lo menos ya lo hubieras mandado a la verga y ya estarías cogiendo de poca madre con el amor de tu vida pinche idiota pero como los padrinos dicen que ya no se puede que solo por hoy derrota y oración hijo de su puta madre güey ¿no? y entonces pues yo estaba bien emputada con Dios compañía si hace nomás maldita ingratitud o sea ese pinche güey de sotana blanca hijo de San Cruz del culero que culpa tenía güey de estar viviendo como yo quise vivir o sea el pobre señor bueno ya le habían dado en su puta madre yo todavía remato con mis mamadas ya lo habían vomitado ya lo habían este flagelado ya lo habían miado ya lo habían cagado y yo todavía reclamándole ve nomás que mamada pinche enferma loca culera pendeja ¿no? o sea el señor no tenía la culpa el pendejo de mi padre no que se creía a Dios y aparte te la adoran güey no son sugerencias mías yo soy un conducto de Dios Dios te las está mandando hijo de tu puta madre como si creyeras en el perro como si realmente te hubieras metido a la pinche oficina cabrón a hacer una oración antes de escuchar mis mamadas porque cuando me estabas preguntando ¿y cómo te ponían? pues se te paró la verga hijo de tu puta madre pero no ibas a hacer oración así como señor quítame este pensamiento mal sano de mi cabeza estamos en el terreno de las debilidades humanas y me acaba de poseer una no eres honesto güey no eres honesto ¿a quién no se le ha parado la verga escuchando a una puta hijada güey y su puta locura? ¡Nas hablan culero! bueno a las viejas cuando apadrinamos otra puta vieja piruja güey puta puta dices no pues se te hace agua la canola no como no te conocía antes hija de tu pinche madre cabrón sacas a tu pinche puta interna a la putilla a tu teibolera güey ¿no? ya te ves en el tubo ¿no? no pero no dice que es tu puta ven nomás ahora hasta deporte ya me hicieron esa mamada o sea la sociedad sabe qué pedo con la mente del enfermo ya para que no se oiga tanto digo para que no se oiga tan mal de decir soy teibolera estoy practicando un deporte no más o sea toda en esta pinche vida te justifican tus mamadas tus mamadas o sea qué de raro tiene que digas que quisiste ser puta pero qué de raro tiene madrina nada nada chinga lo agarras como profesión ya no hay sentimiento de culpa lo dices lo hago porque es un deporte nacional y aparte muy bien remunerado nada más que implica que dejes de tragar pinche tamalito implica que te metas al jean pinche vieja huevona que ya no tragas tacos tortas y hamburguesas que te la pases en puras pinches lechugas y zanahorias hija de tu pinche madre bueno salen del pinche gordovich o cómo se llama ahora lo que hacen la zumba ahí van las pinches gorditas hijas de su puta madre ah pero llegan a la esquina y una pinche guajolota con la tora y mañana lo desquito no y al otro día ya ni fueron porque amanecieron a doloritas a doloritas no o sea pinche ingratitud contigo hue no eres capaz no eres capaz de valorar quién eres no eres capaz de valorar tu cuerpo no eres capaz hue eres ingrato contigo entre más te desmadras es mejor para ti dice el audio de los cuatro acuerdos que los enfermos habla ahí de los drogadictos dice los drogadictos se drogan por sentimiento de culpa porque saben que han dañado tanto y que la única manera de pagar esa culpa es seguirse drogando para un día encontrar la muerte y los seres humanos así son no nada más los drogadictos sabemos que hemos dañado tanto y no sabemos cómo reparar un daño y pagamos sentimientos de culpa y cuando las pinches culpas no te alcanzan para estar bien tú te quieres morir y haces hasta lo imposible por morirte por eso tanta puta vieja entra en depresión se tragan un chingo de pastillas ven a ver pinche mamá se tragas un putero de pastillas y ahí está tu familia como pendeja llevándote al pinche hospital como si hubieras dejado dinero para tu caja hija de tu puta madre como si hubieras dejado dinero para que te llevaran al doctor culera nada más con que digas denme un abrazo hijo de tu puta madre necesito de su pinche atención se soluciona el pedo pero como sabes que eres culero y sabes que te has portado mal con todo mundo no eres capaz de pedir nada porque sientes que no te mereces ni verga hijo de tu puta madre y es más fácil callarse porque el pinche egoísmo y el pinche egocentrismo te dicen mi madre tú no necesitas de los demás usted solo puede hijo de su puta madre por eso te empiezas a aislar porque eres ingrato porque también tu familia quisiera abrazarte y eres tan pasado de verga que también expribas a tu familia que te abraza hijo de su puta madre sabes cuántas veces a lo mejor tus hijos se han querido acercar a ti y abrazarte y por tus pinches resentimientos pendejos no eres capaz de doblar las putas manos y acercarte a tu pinche familia y darle un puto abrazo porque piensas que demostrar el amor es un signo de debilidad hijo de su puta madre y que se van a pasar de verga tú eres el que te ha pasado de verga siempre 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 te has pasado de verga y son las nuevas marinas diez botenas de tato por favor siempre te has pasado de verga con la gente wey aún con programa cabrón aún con programa porque te vienes a enfermar más de lo que te sanas porque te vienes a tragar un chingo de terapia que ni a ti te pertenece wey porque piensas que porque al compañero le pasó a ti también te va a pasar hijo de tu puta madre y el pinche wey habla de que a él lo engañaron y sientes que tu puta vieja ya te está engañando también y ahí vas todo pinche soco troco loco a tu casa y ya me dijeron que me andas engañando no mames wey él habló de él porque como eres pinche egocéntrico y mamón sientes que toda la puta terapia es para ti pendejo sientes que todo es para ti ni quien te pele hijo de tu puta madre no eres nadie nadie porque tú nunca has querido ser alguien usted nunca ha querido ser alguien siempre ha pensado que usted no merece ni madre es hijo de su puta madre por eso las putas viejas siguen con el mismo wey cantan porque sienten que no merecen otra cosa mejor así lo ven y dices bueno ya con esto me conforme con esto ¿no? y hasta tienes que fingir decía el roquito sales hasta tomada de la mano de él como si lo amaras un chingo ¿no? por algo ¿no? hasta sonríes así para que no haya pedo wey aunque te hayan partido bien tu puta madre es de cierto yo fui de esas wey a mí me daban unas berguizas y al otro día había que salir tomada de la mano de ese hijo de su puta madre y más íbamos con su familia uy ya me decía cuidadito hija de tu puta madre cuidadito culera con que se note ojete que nosotros estamos peleados porque cuando regresemos te voy a volver a partir toda tu puta madre entonces tienes que salir ¿no? pinche frustración hijo con ganas de decirle a toda su familia este es un pinche perro maldito hijo de su puta madre wey porque llega un momento en que te cansas de fingir cabrón pero no tienes la suficiente humildad dice ahí para poder aceptar que necesitas la ayuda de alguien más porque usted sola no puede hija de su puta madre usted no puede wey necesita de alguien que le diga cómo hacerle wey ¿y sabes cómo? el día que te artes y te canses de vivir de la manera en la que vives hija de toda tu puta madre el día que un día te levantes y digas estoy hasta la verga de vivir lo que estoy viviendo con un culero que ni siquiera quiero cabrón estoy hasta la verga de estar fingiendo lo que no siento wey estoy hasta la verga de estarle diciendo a todo el mundo que vivo bien cuando vivo de su puta madre wey hasta el día que te hartas eres capaz de tomar una puta decisión y así se quede con el puto dinero se queden con los hijos se queden con los carros te das la media vuelta y te vas a chingar a tu madre buscando algo mejor hijo de su puta madre wey pero hasta que te hartes hasta que ya digas no puedo wey hasta que digas ya estuvo hasta que dejes de hablar en las tribunas con pura puta con miseración porque usted no habla para alivianarse usted habla para con miserarse y que le digas pobrecita es para mí ay como sufre ay venga te madrina chula aquí la vamos a proteger a chingar a tu madre wey déjala que le partan bien su puta madre pues así le gusta vivir porque te encanta vivir así porque si no te gustara ya no lo permitiría y las pinches viejas que siguen aguantando a los putos padrinos que le sigan partiendo su puta madre que la siga controlando que la siga manipulando que la siga encelando no es porque les encanta vivir así pero lo peor del caso es que vienen a los grupos y se quejan las culeras y yo me pregunto si tanto te quejas wey que haces ahí quedas más mal tú pendeja quedas más mal tú vergüenza ajena hijo de su puta más pena ajena otra vez se va a subir a chillar a la hija de su puta madre que ya le pusieron en la madre que ya le pusieron en el pinche cuerno ya la padrinaron ya tiene hasta heridas del alma la hija de su puta que fue estrenada en craculera para escribir heridas del alma y valió verga ni lo dejó ni su puta madre y está chingando mal y ahora ya se aventó otra pinche melladayita y se siente la madrina de madrinas que nomás que mamada yo sé que aquí no pasa nada más fuiste a agrandar la pinche herida de la ingratitud contigo con Dios y con los demás porque de recuperación ni hablamos para mí esa mamada ni existe ni existe porque para mí alguien que está recuperado es alguien que practica la oración de San Francisco de Asil chingate para mí yo no digo que así sea para mí chingate la oración de San Francisco de Asil sobre todo el de amar sin ser amado déjate nomás que mamada o la voy a amar si lo que quiero es que me amen pues por eso soy arrastradita por eso soy mi gajera güey por eso soy con miserada estira la mano cabrón por eso bailando peleando un pinche cachito de un abrazo este hijo de su puta madre güey hay tacones de tapetito güey para que te pisen y luego te pisan ni te emputas ya te demostró que no te quiere güey tú tampoco lo quieres no te hagas pendeja tú tampoco lo quieres si lo quisieras no lo hubieras lastimado como lo has lastimado pinche perra no lo hubieras lastimado eres controladora eres manipuladora cuando le cierran las pinches patas lo dañas lo dañas güey no le das de comer a sus horas ve los flacos desmejorados hasta diabetes les da flaco queroso y sin ilusiones se les cae el pelo bueno ya con que no se les caiga la verga está bien le das en su pinche madre pinche vieja vengativa le estoy diciendo que yo me quedé porque no quería dejarle la mesa puesta a otra y yo dije ahora me la vas a pagar sí porque uno es culero güey o sea yo no me quedé o sea yo no me quedé por amor me quedé a partirle su puta madre ese güey cuando supe que me engañaba así de ah sí hijo de su puta madre y entonces empecé y entonces empecé a ver con quién con quién su mejor amigo ese le va a doler hijo de su puta madre güey y aparte me lo agarré del mismo nombre para que no hubiera pedo para evitar confusiones en la cama así para que no se escuchara tan culero cuando le cambias el nombre al güey que tienes ahí abajo de ti o viceversa no ay porque se hace sentir bien ojete no que te llames Alejandro y te digan Patricia ah así de güey así de güey no mames yo tengo un cabello médico ay ese bien ojete no pero fíjate cómo lo dañas ya después de que te partieron tu puta madre después de que te engañaron después de que te mantienen en la pinche miseria te dan sus 100 pesos para que te vayas a juarear al tianguis a la pinche ropa de Pac ¿no? y aparte te traes blusa, pantalón y zapatos ¿no? y como te los traes de marca dices este culero me tiene bien pinche te engaño tan ojete ¿no? y empiezas a fabricar la venda y entonces su pinche camisa blanca la que más le busca casualmente la palabas con la ropa negra y sale y dice ¿y mi camisa? ¿qué le pasó? ¿quién sabe? ¿quién sabe qué pasó? yo la ve pero no sé qué putas madres pasó le das la comida que no le gusta si no le gusta si no le gusta el chile a ti con un harto chile hijo de su puta pa' que le duele el culo al perro porque te acuerdas porque te acuerdas cuando te violó por el culo y dices que le duele igual que a mí y pa' que sienta el hijo de su puta madre no lo empiezas a chingar apenas ves que está así como que quedándose dormido ¡oye! ¿no? ¡ay! es que se me olvidó platicarte ¿no? y otra vez así como ¡oye! ¡ay! ¡ay! que tu puta madre ¿no? ya empiezas a chingar wey empiezas a chingar cabrón eres una perfecta hija de puta culerita manipuladora controladora perversa satánica hija de todas mis camadas de encha mucas en las noches wey por el pinche tormento de pensar cómo se la cogió y enloqueces no, no ¿sí? ¿lo han sentido? así cuando sabes que te engañó y en las noches el pinche tormento no te deja dormir y empiezas a soñar la tiene de aperrito la tiene patas pa' arriba seguramente se la llevó al mismo maldito hotel que a mi hijo de toda su puta madre y lo volteas a ver y dices como no te mueves perro y empiezas ¿y si le doy de comer veneno? ácido ácido así para ver cómo se resuelve cómo se le empieza a consumir el pinche estómago por dentro o si ves la almohada y dices y se la pongo en la noche estás nada más fabricando estás fabricando no duermes está sentada así viendo si sonríe y lo ves sonreír y dices ¿qué forma de tu puta madre? vas soñando con esa maldita hijo de toda tu puta madre ¿no? y en la mañana te levantas bueno se levantan porque tú no dormiste y te la quedas haciendo ¿qué soñaste? no sé no me acuerdo ¿no? anda el hijo de toda tu puta y te di te di que estaba sonriendo perro seguramente te acordaste de esa hija de su puta madre güey a mí no me haces pendeja pinche idiota ¿eh? y el otro pinche estúpido así dijo que lindo ¿no? y hacen un chanclo a esa hija de su puta madre y ahí le hablas al padrino padrino te tengo un servicio se enchancló esta culera en la noche güey ¿no? y te sugiere ¿por qué hoy no vas al grupo? ¡no soy loca hijo de tu puta madre! el que debe estar en el grupo eres tú pinche perro ya sacaste culero que me engañaste no mames eso casi diez me vale verga güey ahorita me acordé pinche desgraciado no maldita enfermedad hijo de su puta madre güey ¿no? y dicen que el que busca encuentra hay andas de pinche metiche chismina en su celular te metes a su face güey te metes a su face a ver a quién le dio like quién le puso corazoncito de mi casa hijo de su puta madre güey ya encuentras quién le dio me encanta y te metes al pinche face de la vieja que le dio me encanta y te empiezas a enfermar y te das cuenta que a las fotos de esa vieja él le dio me encanta y empiezas a enloquecer te empiezas a hacer un pinche hoyo aquí en el estómago que empiezas a recorrer todo tu cuerpo llega tu cabeza y sientes que la pinche cabeza empieza a hacerle así hijo de puta te sientes caliente roja, roja así los ojos y lo volteas a ver quién es chiquita mamá sin gratitud contigo solamente una pendeja se mete al face para enfermarse solo una pinche puta loca busca cualquier pinche situación para enfermarse solo una pinche vieja que no se valora y no se respeta está buscando de qué manera enfermarse y todavía te atreves a preguntar no más quiero saber si me engañas como pa' qué ¿vas a aguantar la verga? ¿vas a aguantar la verga? ¿o lo quieres agarrar de pinche de este prueba para estar chingándole la puta existencia al pinche maldito engendro? ¿quieres un puto motivo para estarle chingando la madre? ¿nada más quieres un pinche motivo para sentirte la buena del cuento y empiezas a chingar? me voy a quedar perro pero no creas que es por tijo de tu puta madre lo hago por mis hijos hay pinche vieja ridiculado si ni quieres a tus hijos maldita tan más pinche preocupada por dónde anda metiendo la verga el otro culero que por tus propios hijos esos te valen verga retearte a verga nunca te preocupaste por ellos nunca les dedicaste tiempo cuando te pidieron de tragar estabas más preocupada por darle de tragar al hijo de su puta madre que tienes al lado para que no te se te fuera para que no te dejara para que no se vaya y tus hijos te valieron verga y ahora las usas de escudo mira nada más que chingona quiso tu puta madre solamente una loca agarra a sus hijos de escudo para que un pendejo no se vaya solamente una maldita enferma psicópata agarra a sus hijos para que el pendejo ese no se vaya no hay unas más cabronas ya se separaron hace 20 años y lo siguen chingando es que tus hijos te extrañan ay no mames ya pasaron quién sabe cuántos años ya el otro güey está casado y con hijos y tú todavía te atreves a hablarle para decirle tus hijos te extrañan ¿cuándo los vas a venir a quién quieres que vaya a ver a ti o a tus hijos mira que chingona ¿no? mira que chingona no sea un pinche pretexto no sea un pinche pretexto nada más para ver si lo vuelves a engatusar pinche vieja manipuladora porque no encontraste otro güey que pudiera sustituir a ese pendejo porque no hubo quien se aventara el paquete ya con tanto pinche chamaco como no encontraste otro güey que te diera lo que él te daba quieres regresar con él mira nada más que verga mira que chingona pues no que usted muchos huevos chinga madre ya no ya no te lo voy a permitir no más terminas en la misma mamá bueno ya como lo de pinche fe te avienta los recuerdos ahí estás chillando por el pinche recuerdo de hace cuatro años cuando supiste tu pinche foto en Acapulco que vivían de poca su puta madre y que te llevó a la playa y ahí estás chinguita ¿cómo no recongas? maldito fe pues maldito fe te hace recordar lo que tú ya sentías que estaba muerto y te das cuenta que sigue vivo dentro de tu puto pasado por eso de que te liberaste ¿cuál puta libertad? si una pinche foto te mete en delirios pendeja ¿de qué te liberaste güey? si todavía tus pinche pasados siguen siendo tu puto presente ¿cuáles pinches fantasmas atormentadores del ayer? son tus pinches fantasmas del día de hoy hijo de su puta madre ¿cuáles pinches resortes ocultos? están más vivos que nunca hijo de su puta madre güey lo siguen dañando lo siguen lastimando cabrón sigues viviendo en el maldito pasado es como el puto encadenado esa mamá tú estás no encadenado a la botella tú estás encadenado a tus pinches recuerdos y a tus pinches sueños rotos hija de toda tu puta madre güey usted sigue viviendo en el pasado queriendo reconstruir un pinche rompecabezas que la pinche pieza principal valió verga se le perdió güey usted usted güey usted es la pieza la pieza principal y usted se perdió en el pinche intento de agradarle a todo mundo hijo de su puta madre güey por eso no encuentras tu puto lugar por eso estás chingando tú no toleras que la gente esté bien tú no toleras que los demás sean felices cabrón estás buscando la pinche infelicidad de los demás porque la tuya es muy grande hijo de su puta madre güey apenas ves que alguien va avanzando y chingue su madre lo tiras cabrón lo tiras porque no te gusta que nadie crezca porque no te gusta que nadie tenga lo que tú nunca pudiste tener güey porque sigues amarrado a tu pinche mente sigues amarrado con tu pinche espíritu todo dado a la verga cabrón porque no has encontrado la puta libertad güey la libertad está aquí aquí está tu puta libertad y aquí no tienes libertad sigues viviendo de lo que los demás piensan sigues viviendo de lo que más de lo que los demás te dicen sigues viviendo de la pinche maldita sociedad cabrón porque la libertad está aquí de esto te tienes que ir a liberar a las haciendas güey no estar matando hormigas a lo puro pendejo tú no estás resentido con nadie estás emputado con todo mundo porque nadie cubrió tus pinches expectativas de niño hijo de su pinche madre y como nadie estuvo contigo de niño cabrón sientes que ahora todos te deben algo y tú quieres que todos se cumplan tus pinches caprichos por eso a Bill W cuando le dicen oye güey dime cómo le hago para ya no deprimirme cabrón y me dicen mira he encontrado que los alcohólicos de tiempo han perdido un objetivo o han perdido algo se siguen comportando como chamacos de 17 años carentes de atención y de afecto hijo de su puta madre y tú sigues exactamente igual queriendo que todo mundo sane tu niño interior bueno hasta te vas a escribir esa mamada del niño interior hazme el punto como si realmente en una escritura lo liberaras güey ni siquiera lo has encontrado te sigues comportando como niño porque tu pinche niño sigue todo verqueado usted sigue exigiendo cosas de niño pinche infantiló hijo de su puta madre pinche chabelote culero cabrón usted está dado a la verga su pinche niño sigue atorado en el maldito pasado todavía no encuentra la puta familia güey usted todavía sigue anhelando la pinche familia por eso está de pinche maldito arrastrado ya entendí ya voy a cambiar la voy a buscar ya estoy calibrado y la vas a buscar y en el primer no te truenas y vas a beber hijo de toda tu puta madre güey estás muerto estás muerto güey todavía no encuentras donde putas madre se quedó tu pinche niño atorado por eso sigues viviendo del maldito pasado pinche ingratitud contigo con el niño y con todo mundo güey con todo mundo cabrón con Dios cabrón con el programa con los padrinos con el grupo puta madre ellos que culpas tienen bastante hacen con tenerte en un pinche grupo todo dado a la verga aguantando tus pinches mamadas aguantando tus pinches críticas güey aguantando que estés chingando ahora hasta pides cuenta de la cep hijo de tu puta madre güey como si dieras los millones pinche perro da cinco pinches baros y diez cafés por cierto regálenme un café por favor o sea pides cuentas güey como si no mames dieras mil pesos diarios bueno ni gasto das puto da cien pesos si quieres que te regrese noventa y nueve tu puta vieja güey que con cien pesos desayunen comen y cenen hijo de su puta madre y quieres hasta bistecas y leches y cuando hay bistecas y leches estás preguntando ¿y qué pasó aquí? no investiga aquí investiga no va a aguantar la verga güey no entiende que el pinche lechero le está echando la mano pendejo el pinche el carnicero también está contribuyendo a su hogar pinche maldito desgraciado y luego todavía muy pinche digno le dice puta ven nomás no quieres que ande de puta tenla como reina no mames trátela como reina hijo de su pinche madre denle un pinche gato digno cincuenta pesos anda sácate a la verga güey las traes con chanclas ven nomás anexada en su casa entonces llegas de pinche mamón y te echa humildad me das un café ay te echa humildad pásame el control de la televisión pinche huevón hijo de tu puta madre güey no mames pues estás en tu casa puto vienes al grupo y quieres estar en tu casa estás en tu casa y quieres estar en el grupo te dicen vas a la hacienda solo por hoy y estás en tu casa y ya estás a esa hora está la cadena de bienvenidos y ahorita se están comiendo las tortas y ahorita estaba de resentimiento oh que tu pinche pues hubiera sido pinche metiche güey aunque vales verga nada más vas a estorbar pinche perro pero por lo menos no estás chingando a tu puta madre en la casa güey a ver tu familia qué culpa tiene de tenerte en tu casa todos los días y aparte todos los fines de semana si no te quieren puto pinche ingratitud con los hijos los abandonaste por las pinches griagas por el alcohol y por las mujeres llegas al grupo y quieres hacer reparación de daños y lo único que sabes hacer es pagar sentimientos de culpa quieres hacer la unidad con ellos y no les has preguntado si ellos quieren hacer la unidad contigo ve nomás que mamada no te conocen nada más porque tu chingada vieja les dijo él es tu papá pero ni te conocen ni has estado luego en el grupo medio no estás a ver qué puta necesidad tienes de venir a una pinche compartimiento estando en tu casa de poca madre a ver no quieres estar en tu casa hijo de tu puta madre no te hallas en tu casa güey la pinche familia que siempre ha estado contigo eres tan ingrato que la dejas hijo de toda tu puta madre los dejas güey abandonas cabrón si está loca si me cae de madre ya venía así o sea tampoco creas que tú la madreaste todita no ya venía puteada la culera pero tú acabaste la obra tú acabaste la pinche obra y ahora decepcionada de los grupos a ver a dónde vamos a parar a qué Dios le va a hablar si tú le enseñaste un pinche Dios muy ojete los pinches padres nos le dijeron haz oración madrina y ahí la tienes a la pendeja haciendo oración y tú no has cambiado porque ese es el error decirle a Dios que cambie a otro dile que te cambie a ti que te quite lo pendeja o lo pendejo es lo que le tenemos que pedir a Dios que me abra los pinches ojos que me quite la puta venda de los ojos para darme cuenta en qué fallado güey la gente no te falla tú le has fallado a la gente y por consecuencia ellos han actuado de la misma puta manera güey porque eres tan ingrato que toda esa gente que estuvo en tu pinche camino fuera y dentro de Alcohólicos Anónimos les has partido su puta madre por eso abren tantos grupos por ingratitud hijo de su puta madre por ingratitud porque no eres capaz de someterte con una sola persona porque seguimos siendo ingobernables aún dentro de Alcohólicos Anónimos y es preferible abrir un pinche grupo para hacer tus putos huevos al gusto a someterte a tu puta ingobernabilidad pinche perro maldito y lo disfrazas de que es que voy a servir ah sacate a la verga si no te ha servido a ti tú crees que les va a servir a los demás si tú eres el puto ejemplo pendejo hasta pagan la red bueno acá los tienen que cerrar los grupos porque no van a ir pinche ingratitud y todavía te atreves a decir Dios está al frente ay hijo de su puta si Dios estuviera al frente cabrón tú no estarías ahí tú no estarías ahí si realmente Dios hubiera obrado cabrón me costó mucho trabajo entender todos estos mucho mucho pinche trabajo darme cuenta que la pinche ingrato era yo we que había abierto un chingo de grupos cabrón por ingratitud we por a huevo hacer lo que a mí me complace cuando le jugaba al pinche falso humilde me iba a meter a una hora y media militar me iba a meter un pinche a 24 horas pero cuando recuperaba el pinche ego y el maldito orgullo abría un pinche grupo para hacer mis malditos huevos al gusto pero llegó un momento en que Dios me dijo o le para hija de su puta madre o le para ya no le voy a solapar sus putas mamadas hija de su pinche madre o cambia o cambia perra o cambia o cambia hija de su puta madre y deja de estarte con miserando culera porque usted decidió vivir de la manera en la que ha vivido ni el pendejo ese que tiene al lado ha tenido la culpa usted le ha permitido todo lo que hasta el día de hoy le ha hecho hija de su puta madre si la tienen sometida porque a usted le gusta estar sometida él no tiene la culpa y aquí ya no hay culpables huey y no venga a dedicarle una pinche escritura a ese culero porque pobrecito de él tener un ojete como usted hija de su puta madre una pinche vieja manipuladora como usted una pinche vieja que nada más ha ocupado el pinche programa para darle en su puta madre huey porque agarras el pinche programa para darle en la madre a los demás bueno hasta para terapiar a todos y te quedas dos por recuperación por ego por ego a ver pinche ingrato hijo de toda tu puta madre huey que vas a hacer cuando Dios te diga a ver huey vengase y vamos a rendir cuentas porque tú vas a rendirle cuentas pero el día que él te pida cuentas va a ser diferente y te las va a pedir cuando sientas que más estás mejor huey cuando sientas que en tu vida todo está de poca madre cuando sientas que ya la libraste huey cuando sientas que el pinche o el programa ya operó en tu vida ahí va a llegar el pinche cobrador y te va a decir a ver ¿se acuerda? vámonos a regresar al pasado hijo de su puta madre ¿se acuerda? ¿cómo corrió tanta gente del grupo? ¿se acuerda? ¿los pinches malos apadrinamientos? ¿se acuerda? ¿cómo cambió a su pinche familia por la putilla del grupo? ¿se acuerda cómo se robó la séptima? ¿se acuerda cómo abandonó a sus hijos cabrón? ¿se acuerda? ¿y se acuerda? ¿y qué crees te vas a tener que acordar para no resentirte y decir si me lo merezco hijo de su puta madre? porque te lo va a llegar a cobrar todo en esta vida se paga esto es un pinche restaurante nadie se va sin pagar lo que se ha tragado hijo de su puta madre nada más no venga a chillar puto cuando sienta que se lo está cargando la verga nada más échese un pinche clavadito adentro de usted y vaya a visitar su puto pasado y se va a dar cuenta que le salió barato hijo de su puta madre lo que usted ha perdido le salió barato que su familia lo haya dejado le salió barato que usted esté loco le salió barato porque usted debería de estar muerto hijo de su puta madre muchos de los que estamos aquí deberíamos estar muertos físicamente pero no todos aguantan la verga hablas de Dios bien bonito y vives como si Dios no existiera hablas de fe y el día que se muere tu mamá o tu papá y estás de pinche chillo y era bien a toda madre y era bien linda y entiérrenme con ella porque no voy a jodar chinga toda tu puta madre pinche mamona bueno ya la quiere sacar de la caja y enterrarse tu hija de tu puta madre ¿no? por ingratitud güey y da un ser agradecido güey se calle el hocico y hace lo que a él le corresponde punto si los demás están bien o están mal a él le vale verga a él le vale verga una persona que tiene fe y que ha puesto su voluntad en el cuidado de Dios le vale verga lo que los demás hagan él se dedica a hacer lo que a él le corresponde y punto no está mamando la verga no está chingando no está viendo los putos defectos de los demás cabrón aprende a apreciar que lo que ellos están haciendo es lo incorrecto para él pero en ese momento es lo correcto para esa persona porque cada quien ve de acuerdo a lo que trae aquí cada quien siente de acuerdo a lo que hay aquí porque si nos dejáramos guiar por esto todo mundo pediría perdón si nos dejáramos guiar por esto no tendríamos conflictos con nadie güey no estaríamos viendo que pinche grupo es mejor haríamos lo que nos corresponde y nos callaríamos el maldito cico y punto güey pero es más fácil ver la pinche paz en el ojo ajeno que ver la diga que tenemos adentro es más fácil juzgar y criticar porque no eres capaz de aceptar tu puta verdad usted es el culero usted es la mierda güey usted con programa usted no ha habido ningún pinche progreso espiritual porque una persona espiritual no está mamando la verga no hay progreso porque cuando realmente hay un pinche progreso güey hay paz y tranquilidad y los pinches cambios de juicios y de actitudes empiezan a llegar por añadidura los cambios no llegan a presión los cambios llegan cuando usted ha entendido que usted es el enfermo y que el único que hace su pinche voluntad es Dios hijo de su puta madre y que ante la voluntad de Dios no podemos hacer ni verga pues y más te vale aceptarlo porque va a ser menos doloroso que estarle jugando al pinche perro amarrado hijo de su puta madre porque los pinches alcohólicos son como el puto perro amarrado está amarrado y está en chingue chingue caloneándose queriéndose desamarrar y el día que los desamarran ahí se quedan como pendejos porque no saben a donde correr y al final terminas regresando a tu pinche mismo grupo al que juzgaste y al que criticaste al que estuviste diciendo todos son culeros y todos son rateros y son recogelocas está re sencillo porque a ti no te bueno no te aventaron ni un lazo hijo de su puta madre no hubo una loca que se te acercara y te dijera te he hecho humildad puto por eso usted juzga y critica güey a usted le vale verga si el padrino anda con dos o tres preocúpese que usted no ande con dos o tres y que su vieja o su cabrón no ande con dos o tres no sea pendeja güey hay paz güey hay tranquilidad cuando una persona tiene gratitud güey va a sudar no hay pretextos no hay distancias no hay tiempos güey te tienes que desprender de tiempo de dinero y de esfuerzo una persona con gratitud se desprende de tiempo de dinero y de esfuerzo y no está chingando ay ya son las 10 y ya me voy ay mira que verga chingón si cuando andaba de briago le valía verga llegar a su casa hoy ya es bien pinche responsable y hasta quiere llegar temprano mire nada más que chingón güey ¿no? por eso dicen que el peor defecto es la ingratitud y cuando tú eres ingrato pues las consecuencias no se hacen esperar y lo que usted no perdió allá afuera lo va a empezar a perder aquí adentro no perdió familia aquí la va a perder no perdió su trabajito aquí lo va a perder no perdió a su vieja ¿qué cree? aquí la va a perder no perdió la salud ¿qué cree? aquí la va a perder aquí la va a perder porque el cuerpo habla lo que los hijos se cayó lo que usted no hable en una tribuna el cuerpo se lo va a cobrar hijo de su puta madre güey por eso pesa tanto pinche viejo dado a la verga ya se andan muriendo los perros ¿no? como si ya se lo hubieran ganado ven nomás no creas que te vas a morir todavía te falta mucho por pagar hijo de tu puta madre si nosotros quisiéramos morirnos hay unos que caminan hay unos que caminan cuando yo perdí todo todo güey tenía 16 años ya en el programa y perdí casa y perdí familia y perdí clínica y perdí pareja y perdí salud y perdí todo hijo de su puta madre todo y todo es todo güey todo hijo de su pinche madre pero cuando tú entiendes que es tu pinche responsabilidad no tienes cara para reclamarle a Dios ni madre es jueza y empiezas a aceptar su voluntad por muy culera que sea por muy objeto que sea tú empiezas a aceptar la voluntad de Dios y cuando usted se calla el pinche hocico y entiende que usted debería estar agradecido en lugar de estar imputado Dios le va a devolver absolutamente todo y hasta con creces hijo de su puta madre a lo mejor no te va a regresar a la pareja que tenías pero te va a dar una pareja güey a lo mejor no te va a regresar la casa que tú tenías pero te va a dar una casa a lo mejor no te va a regresar el dinero que tenías pero vas a tener dinero porque Dios da en abundancia cuando uno es fiel en lo poco cuando empiezas a ser agradable a los ojos de Dios cuando empiezas a hacer el servicio por gratitud no por conveniencia porque usted va al hacienda hijo de su puta madre por una pinche conveniencia porque los pinches alcohólicos le ha dicho usted sirva y Dios se va a encargar de lo suyo sí ojete pero y usted que ha dado hijo de su puta madre para exigirle a Dios pendejo usted de que se ha desprendido porque usted va por conveniencia usted no hace el servicio por gratitud cabrón usted hace el pinche servicio por conveniencia usted va a la hacienda por conveniencia porque siente que si hace el servicio Dios le va a regresar todo y que cree Dios no hace las cosas a lo pendejo cuando usted entiende que lo tiene que hacer por gratitud y no por obtener algo a cambio entonces las cosas empiezan a ser diferentes y entonces empieza a ver la parte espiritual del programa empiezas a ser humilde te empiezas a dar cuenta que tus pinches errores tienen consecuencias y que no se llaman errores se llaman experiencias para que usted no las vuelva a cagar hijo de su puta madre y entonces empiezas a vivir de tu propia experiencia y empiezas a hacer lo correcto aunque no te agrade aunque no te guste empiezas a hacer lo correcto vienes a tu grupo sin prisa haces un tiempo para ti estás en tu casa con tu familia sin prisas es un tiempo para su familia estás en un trabajo sin prisas es el tiempo para el trabajo cabrón empieza usted a tener diversión empieza usted a practicar la cruz de la sobriedad pero no es al año no es a los dos es a los cinco no es a los diez empiezas a hacer lo correcto lo correcto y no lo correcto para ti sino lo correcto para Dios el que usted conciba porque aquí es necesario concebir un pinche poder superior es necesario si no nos va a cargar la verga sigue manejándote por tu pinche egocentrismo y te va a cargar tu puta madre es necesario concebir un poder superior porque en el momento que se conciba vamos a tener un pinche despertar espiritual a través de la práctica de los doce pasos y vas a tener ahora si la alegría de vivir no la alegría de fingir tu vida va a empezar a ser diferente y te vas a dar cuenta que eres el hombre más feliz pendejo la mujer más feliz cuando usted empiece a apreciar lo poco lo mucho que tiene cuando empiece a valorar las personas que están a su alrededor que deje de quererlas cambiar deja de querer cambiar a tu pareja usted así lo escogió nada más que tu pinche enamoramiento pendejo no te hizo darte cuenta realmente como era hoy vives realmente con la persona que realmente es wey deja de cambiarla porque el día que tú quieras cuando tú quieras cambiarla estás armando un pinche rompecabezas de tu pasado y dejas de vivir tu puto presente tienes que aprender a vivir con las personas que tienes al lado y si no quieres estar con esas personas déjalas que sean felices aunque no sea a tu lado hijo de su puta madre libérese de su pinche egoísmo cabrón tienes que dejarlos vivir y ya no son felices contigo tienes que dar cuenta ya no es feliz contigo nadie sabe fingir tanto tiempo déjala déjalo mira nos aferramos dicen ustedes que hay perlas en doble A había una niña de 8 años que tenía un collar de perlas falso y entonces su papá cada cumpleaños le decía hija me ama y la hija le decía sí papá regálame tu collar y le decía no papá porque mi collar es lo que más amo al otro cumpleaños le decía hija me ama sí papá regálame tu collar no papá porque mi collar es lo que más amo al siguiente cumpleaños le decía hija me ama sí papá regálame tu collar no papá porque eso es lo que más amo cuando estaba cumpliendo 15 años la chamaca el papá estaba a punto de morir estaba en la cama y le dice, hija me amas, y le dice, sí papá, regálame tu collar, con todo el dolor de su corazón, le regaló su collar de perlas falso, en ese momento se da la media vuelta y saca de un cajón un estuche, lo abre y en un collar de perlas verdadera, y se lo da, y así somos los pendejos alcohólicos, cada pinche escritura va, si le quieres entregar tu pinche collar de perlas falso, pero al final le dices, no papá, porque esto es lo que más amo, tu pinche collar de perlas falso es tu puto sufrimiento, tu pinche conmiseración, tu maldita frustración, por eso no se lo quieres dar, porque amas vivir como vives, el día que no quieras vivir así, le vas a poder entregar tu pinche collar de perlas falso, para que él te dé un pinche collar de perlas auténtico, hijo de su puta madre, y te vas a dar cuenta que las mieles de alcohólicos anónimos sí existen, y entonces tus hijos jamás pisarán un grupo, y entonces no estarás pensando el mensaje a nadie, te quedarás con él para que tu familia no llegue a alcohólicos anónimos, se dejarán de abrir grupos a lo puro pendejo, y podremos hacer la unidad cuando el pinche ego desaparezca, cuando dejes de morderle la mano por ingratitud a la gente que te la extendió por primera vez, cuando empecemos a ser agradecidos con un programa, con tu padrino y con Dios, hijo de su puta madre, en ese momento el pinche defecto estará trabajado, pero tendrás que tener cuidado, porque prontamente lo puedes volver a tener si te haces pendejo dentro de un grupo, vivir en doble A o con el programa es de poca madre, de poca madre, yo gracias al programa he podido realizar un chingo de cosas, un chingo, las que nunca pensé que pudiera hacer, yo estoy agradecida con doble A, muy agradecida con doble A, por eso comparto diario, por eso viajo, por eso voy a donde a mí me hablan hoy, por agradecimiento, muchos años tuve ingratitud, hoy no, hoy estoy agradecida con la gente que a mí me recibió, hoy estoy agradecida con la gente que me apoyó cuando yo más lo necesitaba, hoy estoy agradecida con mi madre, por eso la amo inmensamente, porque me dio la vida, estoy agradecida con mis hijos cabrón, por eso hoy puedo amarlos después de que les partí bien su puta madre, porque gracias a ellos soy mamá, soy agradecida con Dios cabrón, porque me ha dado más de lo que yo un día pensé tener, güey, ya no hay ingratitud, hoy hay un agradecimiento profundo a ustedes y a Dios cabrón, y a un programa tan maravilloso, hijo de su puta madre, porque solamente entendí lo que dice la literatura, después de haber vivido lo vivido, doy por bien gozado lo gozado, y por supuesto doy por bien sufrido lo sufrido, porque si no hubiera sido por esas pinches cosas, no te pudiera estar hablando de una pinche gratitud, tal vez seguiría estacionada en la pinche ingratitud, hoy no, hoy por más pinches culeros que sean, decía el rojo, yo no tengo la culpa, güey, de que a mí ustedes mismos me hayan subido a las tribunas, yo jamás me lo imaginé y jamás lo pedí, yo no tengo la culpa de hablar como hablo, güey, y yo no tengo la culpa de que la gente se ponga mal, la gente te critica, güey, porque jamás te va a poder alcanzar, la gente habla detrás de ti, porque de frente no tiene los huevos para decirte las cosas, y hablan justamente en el lugar que les corresponde atrás de ti, porque jamás van a estar adelante de ti, y también eso les agradezco, porque soy tan importante en su vida, tan importante, que se dedican a ver mis compartimientos para ponerse mal, ve nomás que mamá, andan viendo mi face, a ver a dónde hago, qué hago, fíjate nomás, un güey critica porque no tiene vida, y critica la vida de los demás porque quisiera la vida de los demás, tú no seas tan pendejo, mejor fabricate una vida para que te preocupes por ella, en lugar de estarte preocupando por la vida de los demás, el día que te dejes de preocupar por la vida de los demás, te vas a dar cuenta que tienes vida a tu alrededor, que existen unos hijos, que existe una pareja, y por ello te tienes que dedicar a estar dentro de una agrupación y cambiar, o transformarte, yo creo en la transformación en el programa, tienes que empezar a hacer la unidad contigo primero para poder hacer la unidad con los demás, si usted no hace la unidad con usted, jamás va a poder hacer la unidad con nadie más, cuando usted está agradecido, usted no pide explicaciones, usted da sin pedir explicaciones, usted no cuestiona, usted simplemente obedece, porque si me queda claro que Dios se manifiesta en el padrino, si me queda claro, porque sin Dios no se manifestara en el padrino, yo creo que muchos de aquí ya nos hubiéramos ido hace mucho pinche tiempo, y mi padrino me dijo, usted que deshija de su puta madre, porque la loca es usted, y hasta la fecha le sigo haciendo caso a ese padrino que me lo dijo, aunque jamás lo volví a ver, le doy gracias al papá de mis hijos, porque si no hubiera estado con él, yo no llego a un programa, y no estaría aquí esta noche, mañana me voy a Nueva York, a compartir, ¿con qué le agradezco a Dios? ¿con qué? yo no tengo la culpa, yo simplemente sigo siendo una obrera, y él sigue siendo el patrón, y él me pone donde yo tengo que estar, y yo solamente cumplo lo que a mí me corresponde, porque me queda claro, que mientras yo me encargue de las cosas de Dios, Dios se va a encargar de las mías, por eso mis hijos no son alcohólicos ni drogadictos, y por eso no han pisado en la agrupación, porque yo he hecho lo que a mí siempre me ha correspondido, aunque no me gusta, por eso estoy agradecida, y estoy agradecida con este grupo, y estoy agradecida con mi madrina, y estoy agradecida con mi padrino, y con el Ale que una vez me terapió, y dije hijo de tu puta madre, pero si no hubiera nacido por esos momentos, yo no estaría aquí, por eso estoy agradecida, y yo les agradezco que les vaya de poca, su puta madre en la experiencia, que mañana se pongan bien, no vayan buscando algo, vayan a entregar algo, y vayan a hacer el servicio que a ustedes les corresponde, nada más güey, el día que tú hagas las cosas por obtener, grandes cosas estarán por suceder, y dice la literatura, hay uno que tiene todo el poder, Dios, y espero, deseo, y anhelo, que esta noche, tú lo encuentres, 24 horas.